¡Hola a todos! ¡Feliz lunes, feriado! Estamos aquí en vivo, felices de estar compartiendo esta tarde con vos. Porque hay mucha gente que no nos ve durante la semana, porque Laura sí que es un buen día para compartir el programa de hoy. Estamos todos aquí presentes. Falta Lizy, pero ¿dónde está Lizy? ¿Dónde? Ah, ¿dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está Lizy? ¿Dónde está Lizy? ¿Dónde está Lizy? Hola, hola chicos. ¡Ay, mirá! ¡Bienvenidos! Lizy por el planiferio. ¡Bienvenidos a por el planiferio! Hoy tenemos un programa fabuloso. Me siento cibercics. Sí, estás qué linda que estás. Todo comenzó al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Mataron a mis padres y mis hermanas. Yo cibercics, la número 6. Fue la única que sobrevivió a la masacre. Directamente desde acá, desde el planiferio, arrancamos con todo. Miren lo que es esto. Es tremendo. Es una sola. Es feriado. Estoy tratando de llegar a la casa de mi famosa. Sí, sí. Con este frío están todos adentro. Uno se guardó toda. Me vio llegar. Sí, claro. No, conmigo. Ahí está. Hola, mi amor. Las imágenes son más que elocuentes. Nos encontramos justo frente a la casa de este perro. Este perro habría sido uno de los mejores amigos de Lizy. Y hoy vamos a tener en exclusiva su testimonio porque va a contar absolutamente todo lo que pasaba con Lizy mientras la grabación de la película sucedía. Es verdad que era tan bueno asado. Él está haciendo un asado hoy. Sí, a ver, mirá. El testigo mudo. Muy bien. Chicos, por fin una zanja. ¡Qué bueno! El humor, el humor. Claro que sí, porque también es el trío San Jacinto y hoy es San Jacinto también. Hola, mi vida. Mueve la cola, está amistoso. Vamos a ver, ahí seguimos recorriendo. Sí. No hay nadie. Estoy tratando de llegar a la casa de mi famoso preferido. Pero estás perdida. Pero perdí la dirección, el GPS no funciona. Qué boludo. Vemos que no hay policía, Lizy, ni siquiera. Allá viene una moto, se puede divisar a lejos. ¿Alejos? No hay policía, no hay nadie. Estoy absolutamente sola. Es un barrio fantasma. Desolado, ¿eh? Lo que sí, hay muy buenos precios de las naranjas, las frutas. No saben lo que es. 8 kilos, 50 pesos de naranja que me voy a llevar ahora. ¿A dónde? Si quieren, después vamos para la feria. Les voy a llevar. Qué lindo tenés el pelo, Lizy. Cuidado, Lizy. Los primeros, el primer índice de que hay viva, ¿te gusta? Un testigo, un testigo, el señor de la moto. ¡Hola, chicos! ¡Venga para acá! ¡No! ¡Venga, chicos! Quizás están con un... No para, no para. Ni los motochorros. ¡No! ¡Es tremendo! ¡No! ¡No, gente que va a trabajar, chicos! ¡Qué va! ¡Ale a su familia! ¡No difamemos gente! ¡A ver! ¡Es que iban con un bolso! ¡Qué manera de acusar! ¡A dónde me ir a trabajar! ¡Qué barro, Lizy! ¡Soy en feriado! ¡Sí, qué buenísimo! ¡Miré! Esto me hace acordar cuando recorrí el Champs-Élysées. Igualito. Champs-Élysées se llamaba. ¡Sí! Champs-Élysées. ¡Se ve la torre de todos lados! Hasta este fabuloso barrio. ¡Sí! El olor asado que se siente. ¡Claro! ¿Qué, Niki? No, si ves de todos lados, ahí también la torre Eiffel al fondo. ¿Qué me preguntó? ¡Ay! Hay un poco de delay. Sí, acá vemos la torre Eiffel de todos lados. Ahí se ve. ¡Mirá! Tenemos acá. ¡Mirá un teléfono! ¿Quién es lo que tenemos? Por acá los vecinos dicen. Acá tenemos... Los vecinos hablan por acá. Yo creo que enzalaron la luz. Los vecinos se agarran y empiezan a pasarse toda la información. ¡Hace un frío! ¡Sí! ¡Está desabrigada! ¡Está desabrigada, Lizy! ¡Ay! Allá viene un auto. Cuidado, Lizy. Son testigos. No le importa, mi amor. Yo divina. Sí, obvio. Yo prefiero morir de una neumonía. Antes que estar abrigada. Eso es importante. Muy bien. La Flopie me dice que me baje, que me baje y que se me ven los rollos. ¡No! ¡Estás muy linda! Señor, espere, un momento. ¿Repercusiones? Es Lizy. Lizy por el planiferio. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Te conoces? Hola. Lizy por el planiferio. El primer programa ya va bastante para atrás porque no conseguimos nada. ¿Tu nombre es? Enrique. Enrique, ¿de dónde sos? De acá, papi. ¿Vos también estás perdido? Ah, un dato. Estamos en Tortuguita. Ya tenemos un dato. Bien, Tortuguita. Bien. Es lindo, Tortuguita. Enrique, escúchame, ¿de dónde venís? San Isidro. Bien. ¿Venís de San Isidro? ¿Qué estás haciendo? De esta zona, bien. Trabajando, gracias a Dios. ¿Estás trabajando? ¿De qué trabajás? Insi, Sociedad Unica Yerro. Ah, trabaja en un lugar muy bien. Así que, tesorito, ¿y dónde vas? ¿Vas a comer algo? ¿Tené en planado algo? Empanadas, locro, asado, caviar, sushi. ¿Quién es llegar a su casa? ¿El señor 4 y media? ¿No querés hablar? No hace declaraciones. No hace declaraciones, señor. ¿Querés llegar a tu casa? ¿Vivís de acá lejos? Por la duda. Si no encontramos a nuestra famosa, vamos a tu casa. Te revolvemos un poco y mostramos ahí en Cortá por los Anos que estamos saliendo. Estoy buscando la casa de... ¿Sabés por dónde? Ah, para allá, ya tenemos un dato. ¿Conocen al famoso o a la famosa? Para dónde es la casa de la famosa que estamos... La conoce. O sea... Cuidado. Es un personaje muy famoso. No preguntes más. No podés decir el nombre, ¿eh? Porque tienen que adivinar, el público tiene que adivinar. ¿Quién será? ¿Y es querida acá en el barrio? Sí. Sí, pensado, querida. ¿Puedes estar mirando en su casa? No, no me voy a abrir la puerta por tu culpa. ¿Es buena vecina? ¿Es buena vecina o buen vecino? Bueno, vaya, siga. ¿Es buena vecina? Excelente. Excelente vecino o vecino. Eso lo vamos a saber después de poco. Vecine, vecine al 11-11. Ay, qué divina. ¿Y el chaleco? Le saca cosas, le roba cosas al señor. A ver, voy a ver si con esto. Ah, claro, por si llega a haber alguna complicación, algún incidente, un cambio de neumático. Ah, te detiene el auto, te bajás con eso para que no te invitan. Mira vos. Mira vos. Mira lo que es. A ver cómo está el auto de abajo. No, cuidado. Es como la Playmobil. Es la Playmobil. Sí, está todo arreglado. Cuidado, me da un poco de miedo. Mira visto que tenía el pez. Todo chequeado. Todo chequeado. Así que buenísimo. Muy bien, Paula Juárez. ¿Nos puede llevar hasta dónde? ¿Nos puede llevar media cuadra o tiene que doblar? No. Ah, tiene que doblar. Estoy ocupada. Espero que le devuelva el chaleco. Qué bombazo. Ay, le está presumiendo. Qué bello. Bueno, muchas gracias. Se ha sido usted muy amable. Vaya. Muy bien. Mi teléfono es 15. 15-3. Ah, ya vino otro auto. Muy bien. Entonces, estamos... Yo me serví. Gracias al vecino, un beso enorme que debe estar la señora esperándolo en la casa. Entonces, repasamos. Estamos en Tortuguitas y ya dijimos que es una mujer porque dijo que era una buena vecina. Sí. Claro. Es verdad. Querida, porque si saben y famosa, porque si saben dónde vive de toque. Es... Qué dato, coña. ¿Usted se imagina quién puede ser? ¿Tienen algún dato para tirarse? ¿Se ocurre? ¿Alguien o todavía no? No. Brindispeer. Sabemos que vive en una casa en este barrio. Barrio. Buena vecina. Brindispeer. Y en la Tortuguita. Vamos a ver. Dolores Barreiro vive en... Es Brindispeer. Acá Dolores Barreiro puede ser bien. Manda a los chicos... Hay un... ¿Dolores Barreiro? Y es alguien que vive... A ver, a ver, a ver. A ver. Vamos a ver. Ojo, ojo ahí. Hola. Hola, ¿de dónde estás? ¿De dónde estás? ¿Qué están haciendo por acá? ¿Pero qué están en enero? Algo se me cayó, chico. Qué linda que es. Hay un microcarga. ¿Y dónde entrenas? En el Tortugas. Mirá. La verdad, me enteré que estaban acá y dije, yo quiero ir a ver a Lizzie. ¡Qué linda! ¿En serio? Ay, mirá, se enteró que estamos por el planiferio por acá. Muy bien. Y vino por acá. Pero bueno, te podemos acompañar un segundo. No, no, no. No, 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 no. ¡Girado! Así que es buenísimo. Acá. ¿Qué haces? Ay, el cuello. Pero ¿cómo hago? Porque te atranquilo. Pobre señora. Le va a romper el auto. Es que es muy alto. Ay, el codo del nieto. Ay, el bebé, hay un bebé. ¿Tiene un nieto? ¿Tiene joven? Ay, Dios. Ahí está. Había lavado el auto. Finalmente, logramos entrar. Esta vecina nos va a llevar hasta el lugar de la famosa. Esto fue el mismo auto impacto, pero ahora tiene razón, Fernando. Ay, está pidiendo. ¿Y dónde vas a entrar? ¿Cómo estás famosa por acá? Me mataste, Lizzie, me ahogué. Vamos, aceleremos. Vamos a recorrer el barrio. ¿Cómo se llama? Nos van siguiendo con la cámara, Vero. Estamos yendo. ¿Cómo es tu nombre, mi amor? Roxana. Roxana. Roxana nos va a llevar. Nosotros estamos buscando una famosa. Lizzie, pregúntale por qué está tan desabrigada. ¿Por qué estás tan desabrigada, dice Connie? Porque, te explico, estoy... Hola, Connie. Hola, mi hija. Estoy por ir a entrenar y entonces estoy con calor. Ah, bueno. Si para entrenar va en musculosa, me quiero imaginar si va... Cuando sale de entrenar, sale en piloto. En Kertri. En Kertri. En bola voy a entrenar. Muy bien. Es un bombón. Estamos recorriendo el barrio, estamos yendo por... Es muy raro. Es muy raro. Preguntale, Lizzie, a esta famosa. Que ya se sabe quién es. También no la pude encontrar. ¿Por dónde la ve? Que la amo. A Vero, me encanta. Ay, mándale un beso. Gracias, amor. Esta famosa que nosotros estamos buscando. La ve en el super, la ve en... Vero, te mando un beso. ¿Por dónde la ves? ¿La ves en el super? ¿La ves en la feria? Super. Cenamos juntas a veces. Hemos salido. Agarra volante, loca. Sí. Bien. Sí. Van al gimnasio, apuntas. Y ella, cuando nos puede dar un dato, por ejemplo. Es un partido de vida protegida. ¿Van al gimnasio con vos, dice? No. No. No hace gimnasio. Ella no va al gimnasio, dice. Ella me la imagino haciendo más a veces. No, ojalá viniera conmigo, me hago famosa. Haciendo danza jazz. No, no, al gimnasio no va, pero nos encontramos en el supermercado. ¿Qué suele comprar? Danza jazz, dice, que se la imagina más, Vero. Puede ser, ¿eh? Sí. ¿Qué suele comprar la famosa esta? Ay, no la puedo mandar al frente. No, pero ¿qué se te ocurre? Sí, mandarla al frente. Algo que se te compre siempre. A ver, la última vez que la vi, que fue la semana pasada, estábamos comprando carne. Bien. Carne. Ah, no es vegana, no es vegetariana. No es la casa de Nicole Leumann. No, no es vegana. No es vegetariana. No es Dolores, porque comen todo como orgánico también. Bien, Dolores no es. ¿Sí? ¿Quieren ir? ¿Sí? ¿A dónde? Dolores no es, entonces, muy bien. ¿Nos bajamos acá? Gracias, mi amor. No, no es una genia. No, no, acá volvemos, tenemos que hacer... Ella vuelve caminando. Tenemos que hacer tiempo porque no tenemos señal en la casa. Bueno, un beso. Ay, ¿me regalaste esto de recuerdo? Blanqueando al 11-11. Bien. De celular de recuerdo. Gracias a Roxana, un beso enorme. Mandame esto que me lo mandaste de Dubái. ¿Te prepara? Dame la llave y la camioneta. No, con llave de camioneta y todo. Gracias. Me regaló un llavero. Sí. Muy amorosa, gracias. Muy amorosa, Roxy. La verdad que es fabulosa. Me encantó. Un llavero de Dubái. Bueno, entonces... Seguimos charlando con los vecinos. Que los vecinos empiezan a salir. Que va al supermercado, compra carne. Que es muy querida en el barrio, muy conocida. Ah, gimnasia no hace, vegana no es. Vegana no es. Medio como yo. Es Connie Ansaldi. Y está ahí. Connie Ansaldi. Ahí nos acaban de decir si estamos en la casa de Connie Ansaldi. Mientras ella se encuentra en Cortá por los Anos. Te mato. Te puedo decir que Connie Ansaldi... Ah, mirá, mirá, mirá. Cuidado. Te reviento si estás en mi casa. Qué evidencia, eh. Sin mí. No te veo tan verde. Connie Ansaldi... ¿Qué es eso? Es... Incorrecto. Es correcto. No es la coca. Vos sos bicho de ciudad. No es la coca de la gente, es verdad. Chicas. Ojo. Ahí a Connie no la imaginamos. No, no. Sin más de ciudad. Se agarra un ataque. Ojo a los canes. Ay, qué lindo. Es la casa de Nicol. Uno, dos, tres perros iguales. O la tuya, a veros. Sí. Cuidado, cuatro, cuatro. ¿Será la casa de las trillizas de oro? Mirá. Puede ser. Hay trillizos. Son los quintillizos riganti. Un, dos, tres. No falta uno. Puede ser. Los quintillizos riganti. Ahí vemos todo. Cuidado, no molestemos a los perros. No ve que se van a pelear. Los van a hacer pelear a los perros. No. Mientras se quieren divertir, tenemos de todos. Chicos, llegamos en un mal momento. Estaban festejando el Día de la Independencia de los perros. Hola. ¿Cómo va? Hola. ¿Todo bien? Ay, qué bien. ¿Vos sos del barrio? Sí, 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 vivo acá nomás. Acá nomás. ¿Cómo es tu nombre? Valentín. Valentín. ¿De dónde sos? Ah, retarada. Si es de acá, si es del barrio. ¿Y no fuiste al colegio hoy? Sí, es ferial. No, ferial. Qué mal, ¿eh? Qué mal, hay que ir al colegio todos los días. Hay que ir igual, hay que. Muchos empezaron vacaciones de invierno, ¿sabes? Ah, es verdad, vacaciones de invierno. ¿Y no te tocó actuar? No, no, no. ¿Cuántos años tenés? 15. Tiene 27. 15 años, mi amor, de algo, del 9 de julio. El lunes. El lunes que viene empiezan las vacaciones. Hola. Uy, están saliendo todos los vecinos. Porque, claro, están viendo la tele y dicen, está Lizzie y todos quieren ver a Lizzie. El lunes que viene empiezan las vacaciones de invierno, es verdad. Depende de colegio. Sí. Hola. ¿Cómo va? Hola, ¿todo bien? Todo bien. María Julia Oliván. ¿De dónde sos vos? De acá a tres cuadras. De acá a tres cuadras, bueno. Si no encontramos a... María Julia Oliván te dice, pero... La cola ha confundido, es parecida. Escúchame, ¿qué salieron a hacer? A verte a vos. ¿Vinieron a verme a mí? Lizzie, tengo un dato. Ay, ¿él es que tu marido? Mi marido. Vení, Pepe, pasa. Lizzie, tengo un dato que me aporta la gente. Dicen que sabés quién vive por... Connie tiene un dato. ¿Sabés quién vive por ahí? Ahí me están diciendo Karina la princesita. ¿Quién? Karina la princesita. Mire, chicas, ¿le voy a decir algo? Te están primero, te están diciendo... Se están saliendo todos los del barrio. Me encanta. Lo vamos a corroborar. Sí, sí, sí. A ver, fíjate. ¿Qué es esa? Fíjate bien, fíjate bien. Ahí, ahí, ahí. Karina la princesita me dice que es... ¡Fuera, fuera! ¡Icorrecto! ¡Oh! ¡Oh! Es incorrecto porque aparte Karina la princesita es vecina mía de la zona sur. Claro, de la plata. Y estamos en Tortuguita, que sería zona norte. Por favor, no me digan cualquier cosa. Me hace repetir pelotudes. Bueno, la culpa la tiene la gente. Siempre la culpa la tiene la gente. La manifestación que se está haciendo. Que llega mucha gente, me encanta este móvil. Recemos a la travita Lizzie. Sí, es como usar una procesión. Que te lleven ofrendas. Yo me voy a presentar. Traigan ofrendas, chicos, traigan cosas. Vayan trayendo cosas, donaciones. Claro. ¿Cómo andan? Miren cómo va saliendo todo el barrio. Un matecito, una facturita. Estamos buscando a una famosa. Y necesitamos que nos ayuden, que colaboren con información, con datos. Es muy importante. Ahí también, las que están detenidas, ahí en la cárcel de Tortuguitas también. Muy bien, las que salieron. Hola. ¿Qué dices? Ay, qué amor. Las chicas. Con un perrito. Hola, mi amor. Ay, cárcel. Mirá, el pariente de Copito está ahí. El pariente de Copito está en la adopción. Ah, qué bonos otra gente. ¿Qué? ¿Está en adopción? Ayer, dice que ayer tiraron este cachorrito. Ay, qué cachorrito. Ay, que lo traiga. Un cachorrito. Ay, qué cachorrito. Está, mire, está en adopción. Así que mira, mi amor. Qué lindo. Para Mauro le gustan los perros. Mauro no lo veo como un perro. Para tu nieto. Mirá. Ayer la encontraste. ¿Dónde la encontraste? En San Lorenzo y Chile. ¿Acá? Ay, mirá, qué suerte. ¿Y ahora la estás teniendo vos en tu casa? Sí, pero tengo ocho adoptados. ¿Ocho perritos adoptados tenés? Ay, de las mías. Va, de las nuestras. Ay, mi amor. Mirá. Hola, Lizy. Mirá. Sí, qué buena. Hola. Tenme una foto. Mirá qué lindo. Una foto por aquí a Lizy y la perrita. Hermosa. ¿Me la trajiste de Rusia? Sí, te lo traje de Rusia. Qué chica. Así que estamos acá. Vamos a ver si seguimos con los niños. Es una raza única, decíle. Con los niños. Chicos, ¿qué quiere un perrito para amarlo, cuidarlo? Rusa. ¿Vos lo querés? Ay, él lo quiere. Pero yo voy a ser responsable del perrito. Que la pregunta le pedí el permiso a la mamá. ¿Te comprometés a dejarlo? ¿Te haces responsable de verdad? Ay, te conseguí familia. Serían 500 dólares que me lo podés pagar en cuota si querés. No tengo ningún problema. Ay, ¿en serio querés? A ver si él se compromete a cuidar el perro, ¿no? Si su mamá lo deja. Chicas, miren qué lindo trabajo que hicimos, le conseguimos. Sí, dice que la mamá primero lo deja. El chacalito. ¿Cómo es tu nombre? Nancy. 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 Ay, ¿tienen perrito? No. ¿No tienen perrito ese primero? ¿Y cómo le vas a poner de nombre? No sé. Liz sí ponele. Es de mujer, pero bueno, no importa. Bueno, después de ser por lo que dé. Que lo desparasiten, que está panzón. Podría ser, es machita. Mira. Es macho. Mira cómo quiere ir con vos. Ay, qué lindo. ¿Y vos cómo te llamás? Está temblando, debe tener frío. Ángel, ¿cuántos años tenés? Nueve. ¿Nueve años? Ay, dámelo. Sí, tiene frío el perrito, pobrecita. No se te abriga lo que me lo anticipa ahora, que se lo ponga ahí en la panzón. Un aplauso para Ángel. Muy bien. Muchas gracias. Que le ponga de grito. Gracias, la gente. Pero, Bonnie, Nicole, todas te mandan un beso que le vas a dar mucho cariño. Sí. ¿Dónde está la señora? Mirá cómo le se va a matar. Tengo el teléfono para que me cuentes cómo está el bebé y cómo cuide. ¿Sí? Y yo te ayudo. Acá está. Listo, retírate, por favor. Gracias. Te aviso cualquier cosa. Malísima. Es cruel a la de Bill. Muy bien. Tomá matecito tranquila. La verdad que el barrio está revolucionado. Amargo, mate amargo. Muy bien. Todos los vecinos y vecinas han salido a recibir a Lissi. Mariela está... Exacto. Salió todo el barrio. Y todo el barrio está colaborando para que podamos conseguir a nuestra famosa, para que nos metemos en la casa, para que nos metamos en la casa, para que podamos descubrir. Vos desde tu casa puedas saber de quién se trata. Hay acá otra adoptada, arrepesada. Era de repente el portal de la mascula. Se revolucionó el barrio. Me encanta. Pero todas las mañanas, yendo a la obra, yendo a mi trabajo... La escuchan por la radio. La gente, el cariño, el amor. Todos escuchan por la radio, nos escuchan. Mirá el pelo. Ay, lo vamos a llevar para hacer unas cortinas a Connie. Sí. Cortá acá. Tráeme la nena. Sí. Bruja. No. A ver. Ah, la gente aplaude. Mire qué linda. Bravo. Si te parece, anda desplazándote, la gente te acompaña, y vamos tirando más pistas de esta famosa, ¿no? O sea, alguno puede, sin decir el nombre, sin deschavar, tirar alguna pista. Viene con alegría el señor cantante. No, no, va siguiendo la gente, así que vamos caminando. Mirá. Vamos apoyando. Mirá. Mirá. Mirá esa linda. Está la luz de Cristo. Parece Forgán. Yo la haré brillar. Esa es la luz de Cristo. Yo la haré brillar. Esperando la carroza, parece, ¿eh? Brilla, brillará sin cesar. Muy bien, muy bien. Hola. Así que vamos a ver si nos podemos llegar a la casa de este famoso que ustedes tienen que descubrir. ¿A cuánto estás de los famosos, Lizzie? De la famosa. Mirá, la que está ahí. ¿Cómo? ¿A cuánto estás de la casa de la famosa? Hola. Estamos a dos cuadras casi. Ah, bueno. Bastante. ¿Cómo? Bastante millas de caminante. ¿Qué? Sí, estamos a dos cuadras, así que vamos a ir caminando, nos vamos a ir acercando. Todos a la casa de nuestros famosos. Britney Spears. Britney Spears. Nos viene siguiendo todo. Estoy pensando, buena vecina, vive ahí hace mucho. Decinos. Es Karin Cohen. Wow, qué pleno, Juan. A ver, nos están diciendo que puede ser Karin Cohen. Karin Cohen. Y yo les voy a decir que Karin Cohen es el nene. Ah, el nene. Incorrecto. Incorrecto. No es Karin Cohen. Que tiene que ser alguien que tiene que ser alguien que no le guste mucho mover el cuerpo como yo. Claro. Ah, le están dando también alimento. ¿Qué estás con mi vainilla? Una vainillita. Una vainillita. ¿Qué es lo que es? No, alimente a los animales. Gracias, mi amor. ¿Qué me trajo? No. ¿Para qué te lo crees? ¿Cómo es tu nombre? Violeta. Violeta. Mira, Violeta nos trajo vainillita. Ay, qué amor. Yo quiero. Chicos, estoy vendiendo vainilla. ¿Alguno quiere comprar? No, él se comercializa todo. No. No es así. Un perro lo vende. No es así. Gracias, Violeta, mi amor. Qué amable la gente. Muchas gracias. Así que, a ver, vos decís, vos sabés a qué famosa estamos buscando. Cuidado. Cuidado, que no lo digo en el oído. Cuidado, Lizy. ¿Es rubia o es morocha? Rubia. Es rubia. Karin acaba de tirar un dato de esta criatura de tu nombre. Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo nos dice que nuestra famosa es rubia. A ver. Así que vamos a ver si de esta manera ustedes pueden decir de quién se trata. Rubia come carne. Rubia come carne. Es muy amplia. Rubia come carne. Rubia come carne. Muy pronto por TLC. A ver. Ya la tengo, ya la tengo. Ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo. ¿A ver? El teléfono, Rubia come carne, arranca con todo. ¿Quién? Estoy ahí, estoy pensando. Pará, Lizy, pará. Ya la tengo. ¿Quién puede ser? Ya la tengo. Britney Spears. No. No, no me lo sacan de la cabeza. Mirá con otro matecito. La trajeron en un avión y está ahí. No es, Zeta, no es. No es ni espía. Capocha dice Susana Rocasalvo. Ah, 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 ah. Me escribió en la pancarta. Susana Rocasalvo. A ver. Come carne. Susana Rocasalvo. ¿Es la vecina famosa que estaba buscando? No. No es. Susana Rocasalvo, querida Vero. Me he equivocado, han perdido. ¿Cómo va? ¿Cómo es tu nombre? Ahí sé. ¿Cuántos años tenés? 18. Tranquilo. ¿Cuántos años me da? Más o menos, calcula. Hola, mi vida. A mí me despistó esto de que no haces gimnasia. Porque iba a tirar medio de cerro que debe hacer gimnasia. Porque sé que vive por lo verde. Pero no es Ru. ¿Cómo fueron los errores? Claro, pero... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Cómo fueron los errores? ¿Cómo fueron los errores? Ah, pará. Se me ocurre una. Lizy. ¿Quién? ¿Quién puede...? Ah, pará, dice. Se le ocurre una, pero qué, decime. Es rubia. El otro día la escuché decir que no estaba haciendo ejercicio físico. Se me ocurre que come carne, que le entra al choripa. A ver. No por nada, pero se me ocurre que es una mujer que así... Está muy bien de cuerpo. Sí. Que le gusta comer carne. Sí. Y a ver, y puede llegar a tener más o menos contemporánea Roxana. ¿A Raquel? ¿A qué hablas? Ah, Raquel, a la chica que fue. Perfecto. Sí. ¿Quién? Y te está, se fue al carajo. Chicas, Connie no está bien. Qué novedad. Decinos algo que no sepamos. Puede ser Adriana Brodsky. Ah, bien. La Bebota. Puede ser la Bebota, a mí me gusta. ¿Qué pasó? Adriana Brodsky dice Connie que puede ser la famosa que estamos buscando. ¿Puede ser? La gente está... Miren, antes de decirles si eso no es, le cuento. ¿Qué pasó? Miren lo que es esta caravana de autos. No, es la procesión, ¿eh? Es una caravana de autos tremenda que se suma a la procesión. Sí. Chicos, si alguno quiere aprovechar a enterrar a alguno, aprovechamos y hacemos un velatorio. ¡No! Pero está buenísimo, miren lo que es. Total. Fue impresionante. Un cumpleaños. Un cumpleaños, salgo. A la cosa. Claro. Es mejor la caravana. No, 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 no. Alegrías no. Para alegrías no. Para alegrías ya tenemos bastas. Las cosas siempre son importantes cuando es tristeza, amargura. Para alegrías ya tenemos demasiado. Con la bolsa somos amargura, en serio. Esto es Suiza, querida. Sí, sí, es esperando la carrusa. Es más alegría. Me gusta, te digo, ya tenés dos bodyguards. Los de gorditos son tus bodyguards, ¿eh? Que están chateando, los dos sin parar. A tu izquierda y a tu derecha. Los chicos. Son, son ellos también. Un guardaespaldas, ¿sí? Un guardaespaldas, tengo de todo. Estoy a full. Ay, mirá, tenemos un auto que se vende. La música sacaste. Así. Es buenísimo. Llegó la ley. Llegó la ley, Lizy. Y ahora, llegó la yuta. Llegaron los covani y ahora... Como vieron que no había nadie, mandaron uno para decir que hay seguridad. Llegó la policía. Ay, Faola, malpensada. No, mi amor, pero... Yo lo arreglo enseguida. Le doy una vainillita. Claro. No, no, es pizza. A ver si es pizza. Buenas tardes, con respeto, con amor. Cuidado, Lizy. Hola. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Trabajando? ¿Trabajando? Ay, le estamos revolucionando al barrio. No, no, no. Ah, bueno, estamos disfrutando, estamos recorriendo al barrio porque estamos buscando una famosa. No. A ver si... No, 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 no. Ellos saben. Dejo que ellos saben. ¿Qué tienen el chaleco acá? Está como para un operativo antédito. ¿La conocen? Manía la obra. ¡Ajinti, ajinti! No, no la conocen, dice. O sea, que no fue a la comisaría. Cuidado, Faola, no se vaya a caer. Cuidado. Yo creo que... Cuidado, Lizy. Cuidado, Lizy. No, se ve que todavía no fue nunca a la comisaría. Esperá que no me dijo... Aunque si mal no recuerdo. Sí. Sí, si vos lo recordás, recordás bien. ¿Alguna vez hubo una denuncia donde hubo policías? Así que todo eso es un dato. Pero le voy a responder a Connie. ¿Qué dice? Adriana Brodsky. Que la señora Adriana Brodsky... Brodsky. ¡Icorrecto! ¡Pasa, Lizy! ¡Praud! ¡Ay, me mordí! ¿Tiene para recargar un hombre? Paola tiene... Tengo una rubia que no hace gimnasia, que come carne, que tuvo problemas con la policía, con la justicia. ¡Uh! ¿Carmen Barbieri? ¡Uh! ¡Al hueso! Puede re ser, ¿eh? ¿Carmen Barbieri? Y sí, tiene... Está haciendo una probation. Es verdad. Está haciendo una probation. Voy a chequear la información. Ay, para mí es Carmen Barbieri la rica. No, no, me van a echar. A ver, vamos a ver. ¿A dónde va? ¡Cuidado! Carmen Barbieri... Siempre a la fuente, siempre tomando riesgos. Muy ninzi. ¡Incorrecto! No, incorrecto. Muy Mercedes Ninzi lo que acaba de hacer. El señor Toma tiene también... Vamos, Toma. Tengo una. Cuando estuvo aquí dijo que era de buen comer, que no hacía mucho ejercicio. Sí. Tiene familia, policía, y estoy hablando de Sabrina Rojas. ¿Qué es esa voz? Toma, toma. Hola, Lizzi, ¿cómo te va? Es buena, Toma. Toma dice Sabrina Rojas. Muy bien. Cuidado. ¿Sabrina Rojas? Sí. A ver, este es... ¿Cómo es tu nombre? Lautaro. Lautaro. ¿Este es el barrio de Sabrina Rojas? No. ¡Incorrecto! No es el barrio de Sabrina Rojas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo es tu nombre? Roberto. Roberto, ¿de dónde sos? De acá de Callao. De acá de Callao. Callao quedó un poco lejos. Va, yo vine de cápita. Callao la... Así que... Bueno, chicas, miren cómo se armó la procesión. Es una... ¡No! ¡Sí, la procesión! Oye, esto no es... ¡Son unos genios! ¡Son unos genios! ¡Genios! Esto no para. ¡No es tanto! Si la tía va a tomar vermuz, yo me parece que no voy a tomar nada. Para mí tenés que lanzar... Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. ¡Qué país! ¡Contólica, contólica, románica! Mamá, dice la charlatana de al lado. Lissi, yo creo que ya te están midiendo. ¡Ay, Dios mío, lo que es esto! ¡Son unos genios! ¿Quién es eso? Que no se quemen los niños, por Dios. No, por las dudas, ¿no? ¡Qué bárbaro, eh! Yo digo que a Lissi la debe estar midiendo algún encuestador. Esto es esperando la carroza, mirá. Sí, a full. La primera vez que Sergio te trajo a comer a esta casa, yo pensé esta, la mujer más falluta del mundo. Falluta yo. Falluta sos vos que no te cosí la lengua. Yo en ese momento no me cosí la lengua y sin embargo le dije, con esto te vas a casar. ¡Con esto! Esta te mete en los cuernos al tercer día de casados, ¿te lo dije o no te dije? ¡Bravo, Lissi! Todo el texto, me encanta. Ya tenemos dos patrulleros. Atención que llegó el segundo patrullero. La hora departamental completa. ¿Quién es el intendente de Tortuguita? Que está mandando al policial o loco. No, porque te agarra Nicole y te manda a presa. ¿Cómo es tu nombre? Ah, por la piel. Janeth Arne. ¿Cómo? Janeth Arne. Janeth Arne. Ay, qué lindo. Ay, chicos, no sé hablar en niño. ¿Qué dijo? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos añitos tenés? Janeth Fonda. Tres. Tres. ¿Cuatro? ¿Cuatro añitos? Ay, mi amor. ¿Y vas al jardín? ¿Y qué te gustaría hacer cuando seas grande? ¿Bailarina? ¿Modelo? ¿No? No. ¿Cantante? ¿Como Lali o como Tini? ¿Como Tini, esto es él? ¿Como Violeta? No sé. ¡Ay, no sé! Soy Luna. No sé, clas. Estivo reticente. Estivo reticente. Soy Luna. Frente al acoso periodístico. Un piropi. ¡Ah! ¿Sabés que no estoy dando vueltas? Fue por por el oso. Lo dieron dos vueltas ya hace un rato. La venía relojeando con el oso. Hizo producción. Vale, vale. Tendría el infierno asegurado. Sí, era así, ¿no? ¡Ay, me dijeron un piropo! ¡Qué lindo! ¿Cómo te lo jugaste con el oso? Gracias, mi amor. No me pongan las bolas. Chicas, seguimos con... Miren, acá todavía está nuestro perrito. Todavía lo tiene. Está de brito ahí, mi amor. La cara de felicidad del nene. Después te voy a dar el teléfono. De Ángel no tiene nombre. Está contento. Hiciste un gesto. Lissi, la famosa... Está re contento, por suerte. Después vamos a... Después te voy a dejar mi teléfono. Sí. Así... Claro. Así la hacemos todo. La llevamos al veterinario. La vacunamos. Le hacemos todo lo que tenemos que hacer. Y me decís qué nombre le pusieron y lo subimos a las redes. ¡Qué bombas! Buenísimo. ¡Ay, está feliz! ¡Me encanta! ¡Qué lindo lo que logramos! ¡Qué buenísimo! Está feliz. Así que nos estamos acercando, parece. Ah, ¿sí? Porque me están haciendo señas. Vamos a ver cómo está la señal. Que sería la casa de la famosa que estamos buscando. Sí, deberían entrar todos. Vamos a entrar todos. Espero que tengan comida. Les vamos a meter todos. Está la imagen, Lizzy. Está la imagen de esperando la carroza, la abuela con todas las amigas corriendo cuando van al entierro. Porque yo digo, la famosa taramal de salud. ¡Tran, tan, 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 tan. Muy bien. Aquí no ha pasado nada. Seguir con el velorio. Dios te salve. Ay, mirá, se le está cayendo la cosa. Cuidado, no. Cuidado, chica, por favor, ¿eh? No te quemes tampoco en pos de la televisión. Parece veladas paquetas. Ahí está. Muy bien, chica. Está loso, está todo. Chicas, vamos. ¿El control tiene algo para arriesgar? Está la luz de Lizzy. Yo la haré brillar. Está la luz de Lizzy. No, es buenísimo. El control arriesga Karen Reijat. ¿Algo para arriesgar? ¿Tienen algo? Karen Reijat. Con los perritos, rubia. Pero ella hace gimnasia, seguro, porque tiene lo mazo. Sí, pero bueno. Puede ser que hace dos meses que no va, qué sé yo. ¿Qué pasó? Te quemó el pelo. Ay, me quemó el pelo. Ay, por favor. Karen Reijat, a ver, vamos a ver. A ver. A ver, dice que Karen... Ay, no, en la vela. Es incorrecto. Es Stranger Things. No, no, no. Es una locura. En la vela tengo toda la información. Muy bien. Perfecto. Siguen los niños. Así que vamos a ver. Ya estamos llegando. Van a salud. Llegan a Luján, me parece. Sí, yo creo que sí. Siguen todos. Igual cuando lleguen a tanta gente a la casa de las famosas. Estamos llegando a la casa de las imágenes. No abre la puerta. No abre la puerta. Mirá, el oso se te murió. Las imágenes. Son más que lo cuentes. El oso se la quedó. Las imágenes son más que lo cuentes, sino llegan hasta las lágrimas. La mochila llega hasta... ¡No! Ahí volvió. Ahí volvió. Vive el oso. Lizy, estamos en la puerta, ¿no? Vamos a ver, estamos en la puerta. Bien. Ah, llegaron. Mirá vos. De la casa de las famosas, voy a ver si me pongo... Vamos a ver la puerta. Se ve que los vecinos siempre tratan de entrar porque por eso ha puesto el detalle de Navidad. Está bien, no, puede ser por las palomas también, por las palomitas que hacen cacona o algo así. Y la ha sufrido un hecho de inseguridad. Es un barrio muy tranquilo, dice la gente. Sí, nos contó, porque ya estuvimos y nos contó que es un barrio muy tranquilo, se conocen, son pocos vecinos porque los lotes son muy grandes. Hay unos caballitos por ahí, muy lindos, que después se los voy a presentar para Nicola. Vamos a ver si después les puedo mostrar, por si están los tipos... ¿Cómo se llaman los tipos que cuidan los caballos? ¿Qué no se llaman? ¡Peticeros! ¡Ey! ¡Peticeros! ¡Señora! ¡Aplauda, palma! ¡Ah, peticero! ¡Muy bien! No puedo creer que Connie sabe algo. ¿Qué? ¡Peticeros! ¡Muy bien, exacto! Muy bien ahí aplaudan. Vamos a ver. ¿Vamos a tocar timbre? A ver, aplaudan, aplaudan, porque no puedo yo. ¡Muy bien, Jeber! ¡Bravo! Todo un barrio quiere saber la verdad. Un antes y un después de esta tarde histórica en Tortuguitas. Queremos saber la verdad. Queremos saber dónde está. ¡Que alguien nos dé respuesta! ¡Que alguien nos dé respuesta! ¡Que el intendente de Tortuguitas! ¿Dónde está? ¡Venimos por el intendente! ¿Quién es el intendente? ¿Quién es? ¡Vamos, quién es! ¡Que hable el intendente! ¡Que hable el intendente! ¿Cuándo van a poner un semáforo? Ah, no había ni un auto, pero por las dudas. Bueno... Siempre pedir un semáforo está bien. ¡Licía, hacemos la cosa! ¡Queremos el semáforo! Estamos cansados de cruzar sin mirar. Y luces, luces para la calle. Y asfalto, y asfalto. ¡Aplauden los niños también! Vamos a tocar el timbre y hacemos... ¡Ay, se abrió la puerta! No, 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 no. Ahora vengo, no se vayan, ¿eh? Bien, vos espías y en la próxima entrada revelamos misterios. ¡Develamos el misterio! ¡Aplauden los niños! Enseguida les cuento qué es lo que acabo de ver. ¿La viste a ella? ¿Ella está? ¡Ay, se me cae el moco! Se hace frío. Muy bien, así que en un rato develamos el misterio de la mano de Lizzie y el oso macabro. El panorama que nos encontramos. Perfecto. Muy bien, excelente trabajo, ¿eh? Besos al todo, todos los chicos del barrio y las chicas. En un rato volvemos a tomar contacto, ¿eh? Y nos metemos en la actualidad y lamentablemente Melanie está desaparecida desde el viernes. ¿Es así, Mauro? Exactamente. A esta hora se están cumpliendo tres días y medio de la desaparición de Melanie. Vamos a ver su imagen y un video que registra su última imagen cuando salía de la facultad. Primero la cara de esta joven de 19 años y el video que les anticipaba. Contamos la historia de 06.55 de la mañana, como pasaba todos los viernes, la pareja de la madre llevaba a Melanie en auto desde Pompeya hasta Agronomía, donde ella cursaba o cursa el CBC para Medicina. Lo que vemos es un registro de una cámara de seguridad, cuando ella, ni bien pasó 50 minutos adentro del curso, se retira de la universidad y se va. Como vemos en la imagen, sola. No está acechada por nadie, no hay nadie al lado. O sea que próximamente eso fue a las 8 de la mañana. Claro, 06.55 entró. La dejan. Se sabe por la cámara de ingreso de la universidad porque la deja la pareja de la madre. Sí. Y 07.45 se va de la facultad. ¿Se sabe a dónde? Bueno, ahí viene el punto. Hay un registro que deja su tarjeta SUBE, donde ella toma un colectivo de la línea 78 con destino a la zona de Villadelina. Y después tiene otra SUBE más, otra utilización de la SUBE, para tomar el tren Mitre con destino a José León Suárez. ¿Qué hizo la policía de arranque ante la denuncia y la preocupación de que una joven estudiante, si bien es mayor de edad, no estamos hablando de una menor, esté desaparecida hace tres días. Estamos entrando tres días y medio en este momento exacto por las horas que vamos contando. Lo primero que hicieron fue rastrear en la vida sentimental de esta joven estudiante para ver si tenía novio, exnovio, alguna relación conflictiva y demás. Estuvo detenido durante un día un exnovio que es venezolano. ¿Por qué lo detuvieron? Para chequear si este hombre tenía alguna relación con la desaparición. ¿Hace cuánto era exnovio? Bueno, había una relación en el tiempo que se había cortado, fueron aportando datos los padres diciendo, mira, tiene un novio venezolano que le conocimos. Su última pareja. Este es el que dice el papá que era una relación aparentemente que la celaba mucho, la acosaba. Ese es el dato que llamó la atención y por eso avanzaron rápido con este joven de 26 años, el venezolano. Bueno, recordemos que ella es mayor de edad. Hago la aclaración. Perdón, ¿última llamada de WhatsApp hay? No tiene más registro, no atiende nunca más el teléfono a partir de que entro a la facultad a 6.55 de la mañana. ¿Y tiene GPS en el celular que rastree dónde quedó por última vez? Tanto no sé de qué tipo de teléfono tenía encima, sí que nos cuenta la familia que no tienen localización por llamada. Ahora sí, después a nivel tecnológico pueden ubicarlo, no lo sé. Teóricamente se puede. ¿Por qué van sobre el venezolano? Lo identifico así porque no sé el nombre, entonces para distinguir que es el exnovio. Porque el padre, como dice Vero, el padre de Melanie, aporta que era una relación donde este joven la celaba y mucho. Ese dato puso en alarma, los investigadores dijeron, bueno, está desaparecida, tenemos por la familia que tiene un exnovio que la celaba y la acechaba, miremos primero ahí. Le allanaron la casa en urgencia a este joven. La verdad que a esta altura, por decisión judicial, si bien estuvo detenido un día, la justicia, tanto el juez como la fiscal del caso, entendieron que no hay ninguna prueba para sostenerlo. Pero no encontraron motivos para que él siguiera detenido. No, que este tipo tiene alguna relación con la desaparición. Sí que tuvieron una relación de pareja, sí que hubo una situación declarada por los padres de un joven que la celaba. Un joven o pata. Eso sí, pero de ahí a pensar que está relacionado con la desaparición, no. Entonces, estos dos viajes, de acuerdo al registro de la sube, y el teléfono en ese momento ya no funcionaba, no hay celda que dé aviso de... No, lo que vos planteás es correcto, lo de la celda se puede rastrear. Lo que pasa es que lo que no hizo fue atender nunca más. Claro, eso es lo que digo yo. O sea, no hubo ningún llamado que ingresó como para que ella... No, y además para verificar si la que está usando la sube es ella, porque pudo haber tenido la sube de ella. Esta es la típica sube, digamos, la legal, entre comisas, o la original, que vos acabás con el DNI. Y que está a nombre tuyo. Claro. O la podés comprar en un quiopo. Pero la puede usar otro. Claro, entonces la pregunta es, ¿estamos seguros que ella es la que subió al colectivo? Creo que ese recorrido lo hizo ella. O lo hizo otra persona. ¿Por qué creen que sí es ella? Perdón, no, ningún compañero de la facultad pudo aportar datos y dijo que se iba a algún lado, que tenía un viaje. Habló con un compañero durante el tramo que estuvo dentro de la facultad, de 6.55 a 7.45, conversó con un compañero. No sabemos el contenido de esa conversación, si dio alguna señal o síntoma de que planeaba irse, que tenía algún conflicto latente, pero tuvo una conversación con un único compañero dentro de la facultad que por lo menos lo haya declarado. ¿Por qué creen que es válido que es ella la que usó la sube después de bajar o irse de la facultad, tomar un colectivo y subirse al tren? Porque al mismo tiempo descubrieron, analizando sus redes sociales, y ayudamos acá con una red social que es Badoo, que ella había conocido a un joven de 24 años. ¿Qué es Badoo? ¿Por qué, Dios mío? ¿Qué es? Badoo es una red social como Tinder, es una app de citas que sirve para conocer gente. Lo que pasa es que a diferencia de otras apps, de otras redes sociales, no tiene, a ver, no tiene métodos tan seguros para vincularse como otras apps. Yo no la recomiendo para nada. Pero danos un ejemplo. Y además tiene... O sea, es una aplicación de citas, pero no es tan segura. No es tan segura como otras apps por la forma de verificar quién es la persona. El usuario, claro. El usuario, y además tiene una interfase mucho más simple que las otras. ¿Cómo sería la interfase? A ver, cuando vos usás Happen, por ejemplo, o Tinder, la forma de acceder para loguearte, para sacar una cuenta, te pide determinadas cosas. Ah, te pide mucha información. Tienes que tener sí o sí una cuenta de Facebook. Tu cuenta de Facebook, tenés que dar un mail, un número de contacto, suponte. Exacto, determinadas cosas. Acá accedés fácilmente. Entonces te podés poner un usuario trucho. Eso me gustaría preguntar. ¿Podés fingir la identidad? Badoo es diferente, es una forma más fácil de acceder. Y además tiene distintas cosas dentro de la app que hacen que puedas hacer mucho más cosas que en otra app de citas común y corriente. Por ejemplo. Y se las tendría que abrir y mostrar. Pero digo, es vulnerable. Es un sistema yo para entender desde la lógica... Bueno, pero hasta en Facebook uno puede fingir otra vida, otra identidad. Todo podés fingir en todos lados, pero hay cosas que son mucho más fáciles y hay otras que son mucho más complejas. Acá habría coincidencia en qué sentía. Y ella se encontró con alguien o tenía una cita vía esa red. Exacto. Por lo menos en lo que nos confirma la familia que ella había concertado un encuentro, que esto se lo presentan los investigadores. Bueno, esto es lo raro. Claro. Sabemos que se había conocido con alguien por Badu. Y esa persona con la cual se tenía que encontrar. No sabemos si se tenía que encontrar. Sí que se conoció. Ah, ok. Entonces, a ver, lo que hicieron fue rastrear a ese personaje que figura en Badu, ver si existe como tal. Por eso te preguntaba si se podía alterar la identidad. Y buscar un domicilio que era compatible con esa registración, sería el término, esa forma registrable de esta persona, de registro, perdón, en la red social Badu. Me comentaron que llegaron a un domicilio en Bulón que se corresponde con el viaje de ella. Ella hace 78, que es una línea de colectivos, Ramal-Villadelina, se baja, toma el mitra, Ramal-José Leon Suárez, y de José Leon Suárez está pegadita a Bulón. Que una chica que estudia medicina vaya a la facultad solo por una hora y a las 8 de la mañana se retire para ir a una cita, por eso te digo, puede llegar a ser... Y un dato para que después discutamos. No me llama la atención, puede ser cualquiera. Recordemos que Biliris capturaba gente por Tinder, puede ser cualquiera. Pero yo quiero contar esto, y un dato para después para discutir si le suena raro. Ahora tenemos la palabra de su tío y de su papá. Dale, y si lo emparentan o no con la desaparición. El jueves le dijo a la madre que había rendido un examen y que se había sacado 8, y cuando desaparece verifican que no existió, ya no rindió ese examen. Perdóname entonces. No sabemos... Ahí está. Entonces, no sabemos si hubo una mentira y si esa mentira está relacionada con que hubo un plan de ella para rajar o irse por su cuenta o engañada por un adulto. Pero lo cierto es que hay... ¿Sale bien? Hay una coincidencia de mentir o contar que había rendido un examen con 8. El examen no existe. Ella no rindió ni se sacó 8. Y de ahí la desaparición al día siguiente. El tuyo es. Ay, se rompió. Vamos a ver el material de la palabra del tío y del padre. Lo vemos. Lo que pudimos cotejar fue que el celular de ella dio como última señal a las 20, 20, 20 más o menos de la noche en Bulón. Y sabemos también que había conocido por medio del chat Badú a una persona que vive en Bulón. ¿Sí? Que tiene 24 años. Una persona de 24 años. La policía ya fue a llenar allá el lugar y todo. Eso es lo que sabemos. No llamó la atención. No llamó la atención nada porque hizo la misma rutina de todos los días. El padrastro la llevaba hasta la puerta de la facultad, ella ingresaba, estaba con los compañeros. Y cuando salía, cuando terminaba la jornada en la facultad, volvía en el horario que siempre suele volver a la casa. Estaba teniendo como una relación no de novio, formal, formal, con un compañero de la facultad. Que esa persona vino a declarar acá la Comuna 15 y quedó detenido en el día de ayer. ¿Sí? Y después, después a eso de la noche, ahí lo liberan. Mirá, yo no sé si llamarlo novio o qué, porque no es que se veían todos los días. Lo único que se veía es cuando cursaban la facultad. Digamos, el horario que estaba ahí, después ella iba para su casa, que vive con la mamá y nada más. No es que salía a la noche y eso. Si tenían una relación, la desconozco. Me la enteré por los comentarios de las amigas. Y después del comentario, lo que vos me preguntaste, si la celaba, sí. Todos los compañeros dijeron exactamente lo mismo. Que la celaba, que la hacía escena de celo, que como que la peleaba mucho y ella se sintió como ahogada, tóxico, todo eso. Bien, ahí la palabra del padre. Desesperante, ¿no? Pobre. Claro, porque además, este dato que vos preguntaste al principio. El padre ahí confirmando de esta relación con este chico venezolano, por lo que entendí de lo que dice el padre, eran relación o se conocieron y establecieron un vínculo a nivel universitario, ¿no? Y contando esto de que, a ver, sospecharon de él de una forma de decir, pues una forma de decir, porque era un tipo celoso. Ahora, esto no lo convierte en autor de nada. Ni siquiera sabemos a esta altura si hay un delito. Claro. Y con la mamá y con la pareja de la mamá, ¿tenía una buena relación? Sí, de hecho alternaban el padre y la pareja de la madre de los tres días que ella iba al CBC, dos veces a la semana, por lo que me contaron, la llevaba en auto la pareja de la mamá, que es quien la llevó el viernes. Y una vez por la semana la llevaba el papá. O sea, había una familia comprometida en trasladarla, es un horario complejo, no sé si conocen la zona de agronomía. Sí, de hecho también colaboró en el registro y en el rastreo del viaje. Creo que el tío, porque trabaja en una línea de colectivos también, ¿no? Claro, facilitó y aportó también el seguimiento más rápido de los elementos. No, digo porque es raro la mentira. Bueno, ahí hay un punto que tenemos que pensar. Claro, ¿por qué mentiría en el examen? Bueno, no lo sé. ¿De qué relación? A todos les puede pasar que si vos estás estudiando, te avergüence o no, contále a tu viejo. Sí, se sentís presionado, te tiene que ir bien. No, no, ¿sabes cuándo es muy común también esto? Pero cuando querés cambiar de carrera y ya no querés estudiar más una determinada carrera, entonces decís, bueno, no le quiero decir a mi papá que no quiero estudiar más medicina, ponele que me quiero pasarte o algo, o sea, diseño gráfico, comunicación. Entonces, bueno, estiro lo que queda del año, voy zafando, voy mintiendo. Y bueno, más tirando a noviembre, les digo que me voy a cambiar a... Porque para muchos padres es frustrante. Para muchos padres es frustrante que un chico que pensaron que toda la vida iba a ser médico o que perdió un año, ponele, estudiando una cosa diferente a la que pensaron que iba a estudiar. Pero también en SBC hay muchas carreras que son comunes a otras. Claro, era el inicio, digamos. Era el inicio, no era una carrera. Lo que a mí me llama la atención es que haya ido desde tan lejos, si bien lo llevaron, pero a esa hora tan temprana, por una hora de cursada, ella decide irse. Evidentemente, claro, por lo que vemos, además que veremos el video, chicos, o sea, el video se correspondería con su ida de la familia. Tiene alguna mochila, algo como... A ver si lo vemos de nuevo. Como si se llevara más corta. Y está muy tranquila, no se ve apremiada, no se ve apurada, no se ve nadie detrás. Es un horario donde si va mucha gente a la facultad, sobre todo al CBC, recordemos que es el CBC, que es su año de inicio universitario para estudiar medicina. Recordemos que por la cantidad de gente que se ve en la imagen yendo y viniendo, si le hubiese pasado algo en ese trayecto, ¿alguien lo ve? Es evidente que se va de motus propios. Ahora, ¿por qué se va? ¿A dónde se va? ¿Con quién se va? ¿Con quién? Esa es la cosa. ¿Y por qué no contesta más el teléfono? Pareciera ser un bolso lo que tiene en la mochila. Claro, pues yo digo, si se iba a algún lado, por ahí tendría que tener una mochila. A ver qué tiene chicos, si ustedes llegan a ver mejor. Tiene colgando la mochila. No sé si tiene una mochila gran. Bueno, pero ahí puede tener las cosas de estudio. Sí, las cosas de estudio. Pero está bien, ¿sabes por qué sirve saber qué tiene? Que en un comunicado... Porque a veces aparece después. La mamá dijo, faltaron cosas, faltaba documentación, dinero. No, no, todo lo que... No, en principio salió con sus pertenencias como si iría a estudiar. Claro. Que es que llevas tu DNI, tu celular... Sí, hojas. ¿Y hasta qué hora estaba previsto que ella se quedaba? Hasta el mediodía. Le quedaba tiempo de estudio, por eso te digo. Esto es lo que llama la atención. ¿Qué la lleva... Voy a decir rajarse para que se entienda. ¿Qué la lleva a irse tan rápido de la universidad, estando apenas 50 minutos? Bueno, o tenés ganas de encontrarte con un chico que te gusta mucho, tenés mucha ilusión también a esa edad. O como dice que ni alguien te engaña y te hace salir con un pretexto. Claro. Veníte a que te consiga un laburo o te quiero presentar a alguien que te va a ayudar con tu... Por ahí era una cita amorosa. Está bien, pero si es una cita amorosa, igualmente... Vos te vas a la facultad y después te vas a... Pero a los tres días... Pero a los tres días, en algún momento, si vos entenderás que te está buscando todo el mundo, llamás... Che, mami, mirá, la verdad, estoy con un pibe que conocí, es el pibe que están buscando, no quiero saber nada, me equivoqué, vuelvo. Ha pasado. Ha pasado. Una localización de Bulón que coincide con el usuario de esta aplicación de citas. Sí. ¿Se sabe algo de este muchacho? Fue rastreado y en principio, como contaba recién el padre y el tío, lo mismo, los dos que fueron investigados, en principio, no les encontró ningún elemento que los complique. Ni al que conoció por la red social Badoo, ni al venezolano que conoció a nivel universitario. Va a ser clave las llamadas, ¿no? Que salieron de su celular. Y el teléfono a ella tampoco aparece. ¿Y cómo se la está buscando? ¿Se puede pedir eso? Sí, se puede rastrear. Sí, pero en un momento, a ver, si lo dejó de usar, a ver, pensemos las dos hipótesis. Lo dejó de usar porque está por su voluntad con alguien y dijo, che, apaguemos el teléfono y no conviquen. Esa es una variante. La otra, y esperemos que no sea, que haya sido víctima de algún delito. La familia, por suerte, yo la noto con mucho temple, ninguno de los familiares parece pensar un escenario complejo. Están todos como con un discurso de volver, si te dijimos algo que te hirió, volver, cosas que por ahí no sabemos, como la intimidad familiar, que le están hablando a ella como si alguna cosa pasó, todo el tiempo los padres hablan en ese tono. Yo lo escuché al papá en ese tono. La abuela habla en ese tono también. Incluso si estás con alguien, no nos interesa saber quién es, solo queremos que vuelvas, te amamos. No, por eso se presenta la relación con ellos. Bueno, pero a veces... ¿Eran tener relaciones o eran demasiado cuidas o no sé? O estrictos o no, o algo detonó con esa falsa nota que no era nota, que no rindió. Digo, todo se evalúa. Esto hay una mesa de trabajo donde el fiscal cruza información con la cana y dicen, che, a ver, ¿qué elementos tenemos? ¿Tenía un conflicto o no tenía un conflicto? ¿Los padres la cuidaban, no la cuidaban? ¿Eran duros, no eran duros? ¿En algún momento...? ¿Cómo se la buscan? Porque siempre decís vos que buscan con la peor hipótesis... Siempre con el peor, siempre con la peor hipótesis para abajo. A ver, está bien, porque en realidad cuando hay una persona desaparecida, hoy en día está bien que se tome ese protocolo. El comunicado oficial para sumar a la vestimenta que nos decía nuestro productor Fernando recién, lo que ellos saben por los dichos de la madre, y si pueden poner la imagen por última vez, es que ella al momento de desaparecer vestía un pantalón de jean negro, un camperón largo gris claro, unas zapatillas blancas y portaba una mochila negra con vivos rojos. Esos son los elementos que tiene, distintivos, si alguien la vio. Estaría bueno ponemos la foto de ella. Dale. Pablito, así es fundamental, ¿no? Si la viste, cualquier dato que puedas aportar es fundamental. Y, Nayir, si nos estás mirando, no estamos todos muy preocupados si tu familia ni hablar. Así que todo se puede solucionar, ¿no? Recordemos que tiene 19 años, Melanie, y que los dos investigados tienen 24 y 26, pero hasta ahora no se probó nada y lo que vos decís es correcto. Si alguien la vio, 9-11, urgen. Estás ahí, mi querida Lizzie Tagliani, en el mismo lugar, congelada, mirá. Ay, se quedó. Para vos. Ay, pobre. Ah, mirá, está congelada. Estamos, pero acá llegamos. Soy Frozen, la traba Frozen, me encanta el frío que hace. Ahora salvo, no saben lo que es la fila de auto que se hace. Ahora salvo y seguimos con la inscripción para la Academia Lizzie. Ay, qué grita tanto. Las gravitas. Un amor a todos los chicos y chicas. A los chiques de tortuguitas. Un amor. Vero les manda saludos a todos. Chau, mi amor. Les manda saludos a todos. Todo después salgo. Un beso, Vero. Ay, por fin me lo saqué de encima. Hay un angelito ahí de la suerte. ¿Qué hay? Una virgencita, un angelito atrás tuyo. Miren, miren lo que es esto. Nos vamos acercando. Tenemos acá un angelito. Un querubín. ¿Querubín? Un angelito acá. ¿Querubín? ¿No es un angelito? ¿Querubín? Sí, ¿tiene una luz o no? ¿Qué tiene? Una vasija. Acá me parece que toman los... El carron de guillote. Claro, tiene una vasija y se ve que ahí vienen a tomar los pajaritos. Claro. Los pajaritos vienen a tomar agua. Así que vamos a ver, está lleno de autos. Mirá, escarones. Miren lo que es la casa. Fabulosa. Una casa que tiene una puerta. ¡Ay, la suerte! Así que es muy importante. Ya tenemos un dato más. Esa es una pista, ¿verdad? Esa puerta. Esa puerta, yo la conozco. Ahora sí, ahora sí nos le vamos a los dientes. Sí, sí, sí. ¿Qué dato? Señor. Esa puerta es famosa. Esta puerta realmente es una de las puertas más famosas del mundo. ¡Punto, Susana! Vamos a ver si podemos entrar. Si está abrido. A ver si podemos jugar. Pégale una banda. No, yo no lo he hecho. Por favor. Le puso más seguridad a esta puerta. A ver, a ver. Le puso más seguridad. Ay, me gusta esta música. ¿Podemos entrar? ¿Hay más seguridad? Sí, se ve que le pudo haber puesto más seguridad. Mire, tenemos varias tramas. Claro, le puso, mirá todo lo que le puso. Ah, está bien. Acá hay un elefante. El elefante siempre mira para adentro. Con la trompa para la abundancia. Claro. Para tener la suerte. Sí. ¿En serio, Lizy? No sabía. Para la abundancia. Mire, llena de estatuas. Mirá. Acá está la casa de Beto Caselo. ¡Es la casa de Beto! ¡Qué amor! ¡Qué rubio! ¡Qué guapo! ¡Los amo! Quedó ahí, mirá, con el David y... O de Mica Tinelli, por la marca. A ver. Vamos a ver si podemos entrar. Ahí está, ahí estamos. Acá tenemos el teléfono. Anda suave. Tiene teléfono. Muy raro. Tenemos todos, vamos ingresando. Tenemos plantas. Ahí está el espijo. Y a ver qué tenemos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué susto! Vamos a entrar. Y ahora nos... Mire, nos encontramos con un montón de premios. José Ojo. ¡A ver! Es importante la cantidad de premios. ¡No se tope! ¡Ay, esas tetitas! Carlos Paz. ¡1,100 dólares! El premio Atrevida. Hay otro angelito. Después acá tenemos 2,100, notables de la comunidad. Después acá tenemos otro premio. Acá uno de Canal 9, Libertad. ¡Ay, de la palometa! ¡Mirá el 9 de oro! ¿Será de don Alejandro? ¿Qué dice? De la época de Romay. De la palometa. ¡Ay, qué lindo! Tienen un 9. Sí, este es de la época de Romay. Y lo que creo, creo que hay una anécdota que dice que te daban los premios sin el nombre. Por las dudas, si no ibas, no te lo daban. ¡Bien! Les faltaban todas. Se reciclaban, claro. Así que vos después te lo... Es verdad, Lizy, eso. Hermica, no. El que no viene no tiene premio. Este premio... Es verdad. ¿Es verdad? Chao. Es verdad, mi amor. Mi amor. Este premio se lo dio Verónica Castro, Televisa. Pues claro, se lo di yo cuando vino. Por un sketch donde participó. ¡Bien! ¡Ah! ¡Ah! Bueno. Guarda. Miren, después tenemos este cuadro hermoso. Claro, que ahí está la foto de la unidad de casa. Está al revés. ¡Qué linda casa, Lizy! Acá está todo. Tenemos el velador. ¡Luminosa! Tenemos la mesa. ¡Qué ordenada! ¡Ay! Es divina. Todo ordenadito. De acá se puede ver el jardín. Allá tenemos la pileta. ¡Sí, no! La forma del agua. Todo verde del agua. Me encanta. Y acá tenemos... Acá tenemos a la Floppy, que le acaba de comer todo. ¡Ay, la Floppy! ¡No! ¡Floppy! ¡Amo la puedo! Se lastró todo el cánter y... Puedo arriesgar. Muy bien, porque la Floppy cuida y saca los chivos de la botella. Vamos a mostrarle a la gente cómo se come un poquito. ¡Bien! ¡No! Ahí está, muy bien. Va a arriesgar el señor Mauro Zeta. Lizy. Así que seguimos. Lizy. ¡Ay, ya sé! Sí, lo tengo, Lizy, lo tengo. Ya está. Dime. Me parece, huelo, el olfato de esa hueso me dice que es la casa de Sandra Smith. Saca la mano. Sandra Smith. ¡Guarda! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mauro! ¡Las peó el pasante! ¡Mauro! Deja ahí, deben estar los tirantes. ¡Cuidado, no, no! Deben estar las tuerquitas del otro lado. ¡Rajá! 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 Es la casa de... ¡Andate! ¡Dale, Luciana! ¿La casa de quién? ¿De Mauro Zeta dijo? De Sandra Smith. Hay mucho VH. ¿La casa de quién? No escuché. ¡Sandra Smith! ¡Mucho! ¡Sandra Smith! De Sandra, de mí, mucho VH. ¡Ay, hay mucho CD! ¡Smith es... ¡Para todos los chicos que nunca vieron un CD! ¡Incorrecto! ¡Incorrecto! ¡No! No puede ser, no puede ser. No puede ser. Un CD. No puede ser. ¡Mira los chicos que nunca vieron un VHS! ¡Memo! ¡Ojo la película que sacás! ¡Noches ardientes! Tenemos acá... Sí. La noche de las pistolas. Noches ardientes, Memorias de una princesa rusa. Garganta profunda. Después de... Emanuel... Club... ¡Gualquier! Difamando al invitado. Video clip, amor. Esta no devolvió los videos clip. No los devolvió el video clip. Desplevo el blog post. Claro. Se fundió. Se fundió. A ver... Lo compró Netflix. Bueno. Escuchá, tengo otro nombre, Lizzie. Bueno, parece que o fuma o lo tiene de adorno. Pará. ¿Qué? Tengo el nombre de una famosa casada con un semifamoso. ¿Le gusta la carne? Bueno. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Es así. ¿Puede ser la casa de una famosa rubia casada con un semifamoso anke que le gusta mucho imitar? La casa de... La casa de... Escuchá, escuchá. Escuchá. Que para mí te acerté y te caí el móvil. La casa de Adriana Aguirre y Ricardo García. Tiene pinta, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado. Se nos fome, parece. Cuando yo arreglé para hacer este móvil, dije que no iba a hablar con el panel, Vero. Así que yo, lamentablemente, yo me voy a retirar, porque si no voy a ser bien tratada. Pero, por favor, ¿cómo no va a poder opinar? Si no voy a ser bien tratada, prefiero irme. Por favor, no voy a seguir con esto. Traigan a Mariana. No voy a seguir. Estos sillones, ¿es re móvil o no? Este sillón es re móvil. Me encanta quedar un móvil. Sí, estamos estrenando, estrenamos el 18 de abril y vamos con todo con un elenco fabuloso. Estamos muy contentos con la obra. Pero no te pregunté eso, no te pregunté eso. Bueno, si no querés responder vos, que responda Nicolina. Dicen que la casa de Adriana Aguirre y... El semifamoso. Le faltaba meter el chivo del polvillo en el medio. Te lo pido que el semif... Semifamoso. La casa del semifamoso. No, no, no. Ay, ¿qué haces? Ahora le rompe la pata al sillón. Incorrecto. Bajalo suave. Ahí va. No era. No juraban que era. Sí, claro. Sí, claro. Re convencido. Nicolina, ¿cómo estás viviendo este móvil? Con toda la gente que te fue a visitar y que te quiere. No, estoy muy contenta. Está con mucho bardo. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Estamos acá. Bueno, recién me trajo mi chico. Así que para que yo pueda llegar al móvil. Qué amoroso. Pero ustedes empezaron 14.30. Sí. Yo vine, 14.30. Panamericana, camioneta, las pibas, todo. Vengo, me siento. Feriado, feriado. Pongo la mejor de las ondas. Y son 15.41 de feriado y recién me dan el aire. Te lo pido. Tenés razón. ¿En la cabeza de quién? Tengo una. Todo bien, ¿viste? Todo bien. Uno le pone buena onda. Muy bien, Nicolina. No te pongas mal. No te pongas mal porque Paola... Mi, lo que no querés decir de vos. ¿Cómo? Ah, está tirando frases, Nicolina. A ver cómo es la frase. La Nicolina frase. La Nicolina frase me gusta, ¿eh? ¿Cómo sería esa? ¿En qué momento le diste mi Twitch? No, no, no. ¿En la cabeza de quién? Si no escucha... Bueno, si no escucha... No, 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 no. Por Dios y la Virgen en la cabeza de quién. Si no escucharon, si no ponen atención... ¿Cómo sería esa Nicolina frase? Yo no puedo repetir las cosas 20 veces. Bueno, una más. Por favor, Nicolina. No digas de mí lo que no querés decir de vos. Bien. No lo vas a decir todo el tiempo. Le propongo a la gente que mande Nicolina frases, ¿eh? Para el hashtag Nicolina frase. Camioneta, pan americana llena de cosas. Muy bien. Nicolina frase. Chicos, por favor, please, te lo pido. Porque acabas yo regalado... Bien, otra Nicolina frase. ¿Qué? ¿Acabas yo regalado qué? No se le miran los dientes. Cuchillo de palo. ¡Ah, bien! Muy bien. Bien. Perfecto. Muy bien, Nicolina. Estás hermosa. Sí, 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 sí. Porque es difícil. Es muy difícil poder conseguir con todo esto. Lidiar con todo esto. Se complica todo. Nicole, ¿tenés alguna frase? Vamos, una frase cada una. Nicole, ¿tenés una frase? Sí. A ver. No hay que proyectar. No hay que proyectar. Bien. El que hizo mucha terapia en su vida sabe de qué hablo. Perfecto. A ver. ¿Hay algo para refutar esta Nicolina frase? Nicole, ¿una Nicolina frase? No, sí. Sí, sí, sí. O sea, si no tenés proyector, no pasas en la película. ¡Ah, bien! Muy bien. Muy bien. No es tan difícil. Me gusta. Sí, sí. Lo que quiere decir, Nicole. Otra tiene mejor. Claro, pero bueno, tampoco esto tiene que ver con nosotras. Tampoco nos podemos estar, esto no es una sociedad. Yo soy Nicolina, ella es Nicole, tiene su vida, yo tengo la vida. Please, no quiero estar involucrada en nada. Perfecto. O sea, es lo único que pido. Es tan difícil. No, no es difícil. No, no, tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón. Llega otra Nicolina frase que dice algo así como... Nicolina o Nicole. Nicole frase, perdón. La gente linda, cuando es simple, cuando no jode, ni se deja joder. ¿Cómo? O sea, la gente es linda cuando no jode ni se deja joder. Muy bien. ¿Cómo sería la cara de esta frase, pero vai Nicolina? Bueno, chicos, básico. O sea, si te haces una limpieza de cutis, obvio, que no vas a molestar a nadie. Bien. Muy buena. Perfecto. Perfecto. Muy bien. ¿Hay alguna Mauro frase? No, no, no. No. Preferiría... ¿Y no sabés que no tomo? Yo tengo una para arriesgar. A ver. Una frase, una famosa, de Canal 9. Ah, bueno. Pará, pará. Muy bien. Rubia. Por lo del 9, muy bien, Paola. Rubia, que trabajó hace muchos años y ahora creo que también está. Y tiene un hermano en otro canal. ¿Qué? ¿Qué? Ah, sí, sí, sí. Claro que sí. La señora Marisa Andino. No, nadie la conoce. No, vos pensabas otra, Vero. Marisa. Marisa Andino. Sí, Marisa. Sí, Marisa. Marisa y Guillermo. Uy, puso caras, mirá. No, mirá la cara de Liza. Puso cara de Búho, puso cara de Buito, puso cara de Buito. Entró una estocada. Canal 9. Mirá. Te queda re bien esa cara, Lizzy. ¿Es? Ay, Dios mío. ¿Es? ¿Usana o no? Me muero. Ay, Marisa. Mondino. No. Andino. ¿Uneja? ¿Estás ahí? Andino. Andino. A ver. Andino, para la DJ. No, Dios. No. Marisa y Mondino. Ay, para las perlas. Claro. Para las perlas me muero. Los voy a matar. Marisa Andino es incorrecto. Ahora funcionamos. No, no, no. Más pistas necesarias. ¿Qué tal? ¿Cómo es whisky ahora? No. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Quién le está pasando? No, claro. ¿Quién le está pasando? Tuvo mucho frío en la caminata. Sí, 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 sí. ¿Qué le está pasando el whisky y todas las cosas? Sí, hielo, ¿eh? O con hielo, sí, hielo. Bien. ¿Es la dueña de casa, Lizy, la que te alcanzó el whisky? Chicas, sin hielo. ¿Sin hielo? No, a la dueña de casa todavía no la vi. ¿A dónde? La vamos a ver en un ratito. Sigamos recorriendo, a ver si podemos. Sí, me estoy cuidando la garganta un poquito. Y vamos recorriendo. Ah, ya es mucho de miga. ¿Y vamos recorriendo? Es la casa de Beatriz Salomón. Ahora le está ocupando la casa. Vamos a seguir recorriendo. ¿Es la casa correcta? Sí, para el tipo de cualquier lugar. Ahora la sacan en el petazo. Pero tengo uno. Prende el fueguito, hay que innovar. Le dan whisky, le dan cosa, leche. Cuidado, no mezcle tanta cosa, le va a caer mal. Andá al baño. Le vas a romper el baño, Lizy. El baño. Pero tengo uno. A ver, ¿cómo tiene otro? A ver, vamos a ver si podemos entrar en la cocina. Me confunden los premios que mostró, pero tiene los VHS. Dijo que es rubia. Puede ser la casa de Charlotte Canigia que tiene en VHS los goles del pájaro. Ah, ah, ah. Te hace una bebota, Lizy, para escucharte. ¿Es la casa de Charlotte Chantal Canigia? Ay, mirá la carita. A ver. La bebota, ¿eh? Ah, 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 en el lavado de ropa. Dice. Cuidado. ¿Qué de ropa? No, no, no. Una tanguita. No. Canigia es... ¿Qué? Incorrecto. Incorrecto. ¿Qué sacó? ¿Qué prenda era? Una batita, no sé. No chumiemos, por la duda. A ver, la heladera roja, mucha información. Entramos a la heladera. A ver. Hay mucho frasco. Hay mermelada casera. No tiene marcas, o sea, es muy televisivo. Muy casera. Le sacó las marcas. Muy genéricos. Mermelada casera. Bien. Después, bueno, hacemos queso de untar. Tenemos acá... Tuquito. Tuquito. Ay, qué rico, casero. Tenemos arroz. Qué rico. Ay, mirá, se congeló. Qué ordenada que es todo. Y el arroz es casero. Muy bien. Después tenemos muy ordenado todo tupper. Hay huevos. A ver qué hay acá. Acá hay queso. Le gusta la gaseosa. Con una gaseosa. Fíjate el lado del freezer, a ver si hay... Vamos a ver de cuándo está este queso. No, no, si está vencido, no. Soy quesóloga. Ah, quesóloga. Fecha. Ay, qué rico el queso. No, no. ¡No! No, para acá dice el público. El público arriesga. Barbie arriesga. ¿Es la casa de María Eugenia Rito? Puede ser, ¿eh? Ojo, es el público, ojo. Me gusta, ¿eh? La casa de María Eugenia Rito. Carla, perdón. Dicen que es... No, 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 no. ¿Eh? ¡Incorrecto! No, aparte a María Eugenia le gusta hacer gimnasia, ¿no? No, y aparte te digo algo, vive en la ciudad también. Ah, es citadina. Es citadina como vos. Un muchacho como yo. A ver. A ver. Un muchacho como yo. A ver qué hay acá. Cuidado. Tenemos un plato, dos, tres, cuatro, una docena, todo con colorcito, los tuppers. Pan, de mucho rosa. Tenemos pan. Siempre hay que guardar un canuto de pan por ahí abajo, porque si lo dejas muy arriba, viste, te lastran todo. ¿Qué bolón? En el freezer que hay. Sí, condimentos, ¿no? Claro, viste, llegas a comer algo y... Ah, 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 ah. Se le cayeron a Ever. Ah, eso es como una aspiradorita chiquita. Ah, la luz mala. Habrá alguien que nos quiere que sigamos con esto. ¿Están saboteando el móvil? Aparentemente. Para mí que es el perrito. El perrito. El perrito. El n, el ángel. El perrito recuperado. Ya lo dejó. Bueno, ahora vamos a volver a tomar contacto. Pero está complicado, está complejo este móvil. Porque tiene muchas cosas contradictorias. Rubia, y las rubias hacen gimnasia. Ah, bueno. Ah, bueno. Hablamos de volu-frase. La volu-frase. Una coni-frase. ¿Vos tenés muchas que los coni-dixit? Sí, coni-dixit. Dixit. Las rubias hacen gimnasia. Las rubias hacen... Las rubias hacen... Las rubias hacen... Las rubias hacen... ¿Eh? Las rubias no comenzaron a... Claro. Si vamos a tirar cualquier cosa, digamos... No, y bueno. Queda todo. Era... Es una teoría. Tiramos hasta el momento y hablamos de Jessica Sirio, de Karin Cohen... Brinny Speed. ¿No? De Brinny Speed. De Brinny Speed. Karin Kerchner. Carmen Barbieri. Adriana Brodsky. Sandra Smith. Rosana Roca Salvo. La Aguirre. Adriana Aguirre. No hay más rubias en Canal 9, chicos. Ya está Lizy de vuelta y va a resolver el misterio, me dice Control Central. Claro que sí. Vengo del imbatible. Sabían demasiado. Sabíamos, sí. Y nos vamos al living porque la vamos a recibir a ella. Ella es una de las mujeres más lindas de la Argentina. Triunfadora. La rompió el mar del plata. Y hoy la recibimos porque viene con todo. Es mi amiga, la adoro. Fuerte el aplauso para recibir a... ¿A quién? ¡Luisa Albinones! ¡Luisa, te amo! ¡Luisa, te amo! ¡Luisa, te amo! ¡Luisa, Luisa! ¡Genia! ¡Hola! ¡Ay, qué flaquita! Vamos al living. ¡Mi amor! ¡Qué bárbaro! ¿Qué tal? De chiquita sabía que querías ser Luisa Albinones. ¡Ay, mi amor! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Acá está Luisa Albinones! ¡Luisa, te amo! ¡Luisa de Luisa Albinones! ¡Señoras y señores! ¿Sabés que te quiero mucho? Besitos, besitos, Coni. Besitos, Vero. Besitos, Mauro. Y besitos, Nicole. Nicole y Pau. ¡Hola a todos, chicos! Besos. Has revolucionado un barrio entero. Está toda la gente en las puertas de tu casa. Te hago sorrisa. Te quieren mucho todos. Sí, lo sé. Son divinos. Son divinos acá. Muy buena gente. Muy buena gente. ¿Cuánto hace que vivís ahí, Luisita? Y ya hace 10 años. Un montón. 10 años que vivo acá, sí. Y una casa preciosa. Sos muy prolija, muy meticulosa por lo que vimos. Ay, gracias, gracias. Igual llegaste a Golisi con todo el equipo. Ya después te van a contar todos los preparativos y todo lo que hubo que pasar para llegar a esta noche. ¡Para vos, para vos, para vos! Feliz de recibirlos en casa. Sí, estamos para eso. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Como los vecinos que están afuera, mierda. ¿Esa es la casa? Claro. Esa es la casa, ¿no? ¿Dónde te ocurrió esa desgracia fea? Es esta, es esta la casa. Pero quedó buena onda porque algo que era tan dramático se transformó en algo gracioso con muy buena onda. Y la verdad que tengo que estar agradecida y termino agradeciéndolo a los chicos que vinieron a afanar. Que produjeron este hecho y que de alguna manera hizo que me acercara a la gente más joven, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Después de tantos años. Seguro, Luisita. Ana, ¿y cómo está Vero? ¿Cómo está tu hijita? ¿Bien? Y Vero está por ahí, si quiere la llamamos. Ay, sí. Bueno. Está cuidando los perritos. Claro, porque también sos perra vos. La pusimos de cuidadora de los perritos. Andá, búscala. Muy bien. Está la floppy. Sí, me encanta. La floppy que no le des mucho de comer. Se te queda, ¿eh? La floppy, la amiga de Lizzie. Se te queda ahí. La tenés que adoptar también. No, sí, la tenga, la tenga. Son divinos los chicos. Divino todo el equipo, floppy, todo. La verdad que sí. Y sí, acá siempre hay perritos. Estábamos comentando antes con Lizzie que realmente siempre llevamos comida en el baúl del auto. Y todos los perritos se están dando vuelta por acá. Y hay que contenerse porque si no, uno los mete todos adentro. Porque la gente deja muchos perritos abandonados, lamentablemente. Sí, eso no está bien. Qué suerte que el nene se adoptó. Sí. Oh, divino, divino, divino el perrito, divino. Vení, mami. Perito. Ahí está. Vamos a recibirla. Tenemos una sorpresa. Un bebé. ¡Eli! Una sorpresa. Sí, mi amor, mirá lo que es. Estuvo acá, en el plan, en el divino. El año pasado estuvo acá. Ahí está. Ahí llegó. Lamo. Aquí está. Está re grande. Hola, Vero. ¿Viste? Ponete en el medio. Me voy a cruzar por cámara un segundo, así le doy una auricular a ella. No, así no era, era en el medio. Así ella te puede escuchar. Perfecto. Pero, por favor. Ahí va. Ahí escuchaste. Tiene vergüenza, pero mirá, está altísima. Con Vero, en el programa. Hola, Vero. Qué plomo que soy que te hice llamar. Te está hablando. ¿Me escuchás, amor? ¿Me escuchás? Hace como Leo que se hace que no escuchaba. La chica te hizo hablar. La escucha. A ver, toma, se nota maestra. A ver. Le doy el mío. La chica no quiere hablar. No la oden. No se escucha, pero no queremos estar. Hola, Berito. ¿Cómo estás? Ahí va, ahí sí. Ahora sí, amor. Gracias. Perdón, ¿viste? Pero somos muy curiosos nosotros y queríamos saber cómo estabas. Hacía ya como un año que no te veo. Bien, me estaba durmiendo. ¡Ay, qué pesado! Y tenés ahora todo el barrio en la puerta de tu casa en este feriado. ¡Está vencerada, pobrecita! Muy bien. ¿Cuántos perritos hay? ¿Cuántos han rescatado? Dos. Dos. Está bien. Están ahí adentro. Sí, está hablando de los que adopté yo cuando estuve en Termas de Rion. Ah, y también te... Pero lo que pasa es que siempre por acá dejan perritos y vienen a comer acá. Y a veces, bueno, también los agarramos y después la gente se los lleva también. Los vacunamos y todo eso. Perfecto, muy bien. Amamos los perros. Sí, absolutamente. Y mamá, ¿cómo es en la casa la distribución de actividades? Vimos que le gusta cocinar a tu mamá. ¿Vos qué haces, Vero? ¿Te gusta participar? ¿De la cocina no mucho, pero lo demás sí. Sí, ayuda. Ayudo un poco. Bien. De lo que me da a veces, pero si no, no. Muy bien. Perfecto. Está bien. Que se vaya, pobrecita. Dejemos la dormir. Está en la etapa de la rebeldía. Claro, totalmente. Está bien. Nada, nada, nada. Nada que ver, nada que ver. Nada que ver. Pero te lava los platos, te seca los platos y te los va contando. Las lavadas y las secadas como para que vayas tomando en cuenta. Ah, bien. No, pero ayuda, ayuda. Muy bien. Está bien. Los chicos tienen que tener esa edad de rebelarse a todos. Muy bien. Connie siempre sigue con esa edad. Sí, bueno. Pero está bien, es sano, es sano también. Está muy bien. Absolutamente. Bueno, y también vive... Recién tiene 13. Claro, es chiquita. Pasa que es altísima. Sí, es muy alta. Sí, es re chica. Sí, es muy alta, Berito. Muy bien. Y, Luisita, ¿cómo la estás pasando vos? Mucha repercusión, tu laburo, todo lo que estás haciendo. ¿Estás con la obra de teatro? ¿Se distece con la obra ahora o no? ¿De teatro? No, 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 no sigo con la obra de teatro. Yo dejé de hacer la temporada, ya sabía que no quería hacer la revista con Carmen. Sí, es verdad. Quería descansar, me quería quedar. Sí, ahora me acuerdo que hubo un conflicto con Carmen, ¿no? Sí, pero no fue exactamente por eso. Ah, ok, tenías ganas de descansar. Yo tampoco quise hacer termas, no me quería ir de gira, quería estar con la nena. Perfecto. El año pasado con la gira, porque los chicos están haciendo Capital, están haciendo la calle Corrientes y después se van de gira. Claro. Y yo no era honesto que yo dijera que sí, hacer acá y después dejar la gira en banda. Me parece muy bien. Por eso tampoco fui a termas, porque resolví quedarme a disfrutar con mi hija. Me parece bien. Ojo, ya estoy extrañando el trabajo y todo, pero estoy preparando mi espectáculo. Sí. Y ahora estoy feliz porque el jueves 12 de julio se estrena Bañero 5. Bañero 5, claro. Y estoy muy, muy contenta. Qué bueno, me encanta que estés ahí. Estamos muy felices. Es como un clásico, Bañero. Bueno, fue, sí, después de haber hecho tantas películas, hice como 22, que me vuelvan a convocar después de tanto tiempo, con un humor tan sano, tan tierno, te diría hasta tan inocente. Y con gente joven, realmente me encantó que me llamara Rodolfo, Ledo y Luisito, Escaleli. La verdad que fue maravilloso. Y lo pasé muy bien con un grupo de actores y de compañeros talentosos que yo creo que son el futuro de lo que es el humor. Que a veces se añora tanto los genios que van pasando. Pero que bueno, yo creo que ellos son el futuro, estos chicos. La verdad que estoy muy, muy contenta. Y lo pasé muy bien. Así que estamos esperando eso, vamos a ir a ver el estreno. Sí, sí, el jueves. Así que estamos felices, compañeros 5. Yo estoy muy feliz con eso. Estoy muy agradecida a Argentina Zonofil y a Telefe, que también han producido este espectáculo y dan trabajo a los compañeros. Luisa, ¿vas a ser tú ni personal? Recién estabas diciendo que estabas preparando eso en teatro, sola. Sí, lo estoy armando. Lo que pasa es que paré un poco la máquina porque con el tema del Mundial, las vacaciones de invierno, está todo como muy revolucionado. Entonces, tranquila para arrancar en agosto, te diría yo. Pero vas a contar tu vida toda, toda. La verdad que estoy feliz. No, cuento algunas cosas. Algunas cosas. No, Luisa, contá todo. Está bien. Siempre hay que guardar algo. Contá todo, Luisa. Siempre hay que guardar algo, para otro unipersonal. Siempre hay que dejar algo. Claro. Hay que... Sí, exacto. Pero la gente... No es muy unipersonal porque tengo un cantante. Siempre tengo algunas personas dentro del espectáculo. Así que, bueno, sí, sí, lo convoqué a Fede Lobo, que es un gran cantante, folclor, autor. Y aparte, algunas cosas yo creo que hay que dejarlas para que la gente se las imagine. Totalmente. La imaginación puede mucho más que el... Claro. Totalmente. Claro. Luisa... Está de ahí el que cayó torga, así que que piensa en lo que quiera. Totalmente. El jueves estaremos, entonces, disfrutando del estreno de Bañeros 5. Sí, pero decime. Y te agradezco mucho que nos hayas abierto la puerta de tu casa y que la tengas ahí a Lizy, que te adora también y que hemos revolucionado todo el barrio. Muchas gracias por permitirnos esto. Sí, la quiero muchísimo. Gracias por haber venido de visita. Te felicito por el programa, los felicito a todos. En casa siempre los vemos. Y bueno, gracias por mandármela a Lizy, que es alguien a quien quiero mucho de corazón y admiro. Ay, linda. Este aplauso para vos, Luisita, para Vero. Gracias, Lizy, excelente trabajo. A los chicos, a Eber y a Chiche, a todo nuestro equipo. Y a los chicos de Tortuguita y a las chiques que están ahí en la puerta de la casa. Gracias, chiques y chicas. Bienvenido a la Argentina, el señor Silvio Soldán. Silvio, Silvio, hola. Buena, buena. Qué lindo, Silvio. ¿Cómo estás, Silvio? ¡Vero! ¿Ya lo piensas? ¿Ya lo piensas? Está nuevo este. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué energía tenés, Silvio! Se ha formado, ¿eh? Como una pareja. Qué lindo, engamado, rosa. Me gusta ese rosa. ¿Te gusta este rosa? Sí, te queda muy lindo. Es un rosa pálido. ¿Te luqueas vos o tenés un vestuarista o alguien que te asesora? No, no, claro. Tenés tu pincha y vos vas a ir de pelear. Sí, voy a acordar por los años. Solito, solito. Muy bien. De repente una señorita amiga me da alguna mano. ¡Epa! Ay, no sé qué ponérmela. ¿Puedo saludar al resto de palet? Sí, claro, claro que sí. Saludalos. Y atención, porque el año pasado estuviste y nos fue muy mal en el ping-pong de preguntas y respuestas. La ganadora fue Connie. Siempre, siempre preguntas y respuestas. Así que tendremos... ¡Hola, Connie! ¿De qué colegio? ¿Cómo estás? Nos vemos solamente acá nosotros. Así que tendremos revancha, Silvito, ¿te parece? Del ping-pong. ¿Te acordás que el año pasado viniste y nos fue... ¿Con ping-pong de preguntas y respuestas? Sí, nos fue muy mal. A Connie le fue bien, pero la verdad que... No, Connie estuvo brillante. Por eso, gracias. Así que tenemos... Hablaremos de todo un poco. ¿Te parece? Te preguntaba si sos de conservar. ¿Tenés fotos, recortes de diarios, revistas? Cientos de fotos. Regalos, un montón de premios, ¿no? Sí. Merecidos y merecidos, no sé, pero un montón. Cuadros, muchos cuadros, muchos cuadros que son parte de mi vida. Y con esas cosas sos apegado. Cada una de las cosas que están en mi casa son parte esencial de mi vida. Son parte de tu historia. Además, para mí los cuadros son algo así como ventanas a la vida. Para mí cada cuadro significa algo y es como si tú hablas de una ventana que está mirando hacia un lugar determinado. Por ejemplo, ves esa foto y es un cuadro algo. ¿A dónde te lleva? Mercedes Sosa. Sosa, junto hoy, que sería su cumpleaños. Tita. Antes había sido Cacho Fontana. Ahí estoy con Carlos Monzón y Alberto Mosquera Montaña. Con Aníbal Troilo, mirá qué cosa más linda. Qué linda. Iba Saniqui, maravillosa cantante. Con Rita Pavone, la chiquitita divina, divina. Nelly Alobato y Zulma, ¿no? Zulma Payá y... Y la Lobato. Y la Lobato, sí. Mirá, Oscar Alfredo Galvez y Juan Manuel Fangio. Mirá qué maravilla, qué bueno. Otra que Mirko. Mirá, Osvaldo Pugliese. Claro. Pensá que los rockeros llevan una foto de Pugliese como una estampita. Sí, totalmente. Qué maravilla. Totalmente. Gina Lolo Briggida. Gina Lolo Briggida. Qué vestido hermoso. Mirá. Nelly Marshall. Uy, cuántas, qué cosa linda. Minguito. Minguito. Juan Carlos Altavista. Qué lindo. O sea, tantos años. Jorge Luis Borges. Jorge, mirá, tenés fotos. Con todos tuviste. Cuánta gente. La verdad. Verá la Leuva, un divino bárbaro. Y Libertad. Ringo Bonavena. Sí. Mirá, Abel Santacruz y Narciso Ibañez Menta. Esta, ¿qué? Carmen Sevilla. Mirá. Todo. Josephine Baker. La Belén Negra. Maravillosa. Nino Bravo. Qué lindo. ¿Te quedó alguno que dijiste? Mercedes Sosa. Mercedes, linda. Mirá. ¿Te quedó alguno que dijiste? No me saqué una foto con este, no lo pude entrevistar. No, 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 no. Con mucha gente no me saqué fotos. Lamentablemente. Me hubiera gustado tener fotos con todo el mundo, pero no. Pero te iba a decir de Mercedes. Resulta que allá por... Yo hacía el especial. Casi todas las fotos son del especial. Sí. En la década del 60. Y un día viene una chica de Tucumán que cantaba boleros en Tucumán. Gladys Osorio. Viene apadrinada por Ariel Ramírez. Sí. Se radicaba en Buenos Aires, pero dejaba el bolero para cantar folclore, que era su verdadera vocación. Mercedes Sosa. Mirá. Se hacía la mar Gladys Osorio y cantaba boleros en Tucumán. Mirá. Qué lindo. Y esa chiquita que vos viste, bueno. Es prendida. Tan jovencita. Es puyó. Pero esa foto es posterior, ¿eh? Esa foto, la que te digo yo, Gladys Osorio, era mucho más jovencita todavía. Yo también. Y con el paso del tiempo, ¿cómo te llevas? ¿Te enojás? ¿Te gusta? ¿Lo asumís? ¿El paso del tiempo? No, no. Para mí lo que es inevitable, no se puede medir de ninguna manera. Lo pasado pisado, se fue, out, fuera, chao. Lindo, lamentable, que se haya ido, feo, qué suerte que se fue. ¿Cambiarías algo de tu vida? ¿Modificarías algo de tu vida? Y habría que volver atrás el hermanaque para que todo lo que pasó, son todas experiencias de vida. Claro, sí que fue por capitalizarse esas experiencias. Hasta haber estado en el country, una experiencia de vida. Country, que preso. Que a nadie le gusta, por supuesto, y no hubiese querido estar, ni me merecía estar tampoco, pero estuve 61 días y medio. Eso te voy a preguntar ya dos meses. ¿Y cómo fue eso? Ya lo has contado varias veces, pero con el tiempo, eso pierde intensidad, te enojas más. Totalmente, totalmente. Para mí es algo totalmente olvidado, totalmente pillado, totalmente pasado. Tengo la rara habilidad de no recordar las cosas que me hacen daño. Y las olvido de verdad. No, no es que no las quiero recordar, las olvido, ya pasó. Sí, como una cosa defensiva que te funciona, digamos. Es probable, pero es natural, es absolutamente natural. Es que no me acuerdo de nada de eso. Se la hago una imagen por ahí, pero muy, muy, muy poco frecuente. Y, ¿crees que con el resto de las cosas de tu vida que no te han gustado, sos igual? Digo, cuando hay algo que no querés que quede en tu disco rígido. Sí, sí, con todas las cosas que me han pasado en mi vida, que son muchas, son muchas más las felices que las infelices. Lo que pasa es que los infelices la gente lo recuerda mucho más. Claro, sí, al ser famoso y que toma repercusión. Recién lo veía, recién a Abel Santa Cruz. Sí. Un día lo entrevisto a Abel Santa Cruz y le digo, Abel, qué tipo maravilloso, sos el hombre éxito del teatro argentino. Jamás un fracaso. Silvio tuvo un montón de fracasos. ¿Qué vas a fracasar? Vos llegas a tener cuatro, cinco, seis comedias en la calle Corrientes con un éxito brutal. Y me dejo una cosa muy cierta. Dice, de los éxitos, se acuerda a todo el mundo en el teatro. ¿Por qué? Porque una obra exitosa dura dos años, tres, cinco años, cuatro, ocho meses. El fracaso dura un día, dos días, una semana y la gente se olvida. Y es cierto. Así que él había fracasado mucho que yo ignoraba totalmente. Gabriel lo recordaba. Él pues lo recordaba, pero sin ninguna importancia. ¿Y tu vida hoy cómo está? ¿Cómo es tu día a día? Está bien. Soy un tipo que... ¿Te levantaste temprano? ¿Te levantaste un dormilón? No, trato de levantarme lo más tarde posible. Ah. Sí. ¿Once, doce? Me gusta... ¿Te gusta hacerse acá? Como dice un amigo mío, Cacho Rubio, dice, soy docente. Me levanto después de las doce. O sea, ¿te levantas doce? Trato de levantarme después de las doce. Generalmente no puedo porque siempre tengo lo que hacer a la mañana. Pero de cualquier manera, cuando puedo... ¿Desayunás? No. ¿Ya le pegas al morcito? Es una cosa curiosa. Cormillo un día me llevó a su programa, como que estuve varias veces en cuestión de peso. Y un día me dice, mira, ¿qué desayunas? Nada. ¿Qué almorzas? Nada. A lo sumo, un sanguichito. Sí. Pan tostado de un lado. Sí. Dos rodajas de tomate. Sí. Un poquitito de mayonesa, ni sal, nada. Sí. Y eso es mi almuerzo. ¿Y merendás? No, nada. ¿Y cenás? Sí. Ceno, sí. Ahí ceno bien, todo lo que puedo, fantástico, me gusta. No tomo mucho alcohol. Sí. Sí, pero eso está muy mal. Yo me quedé mirándolo, entonces él me dice, está mal, pero ¿vos cómo te sentís? Yo me siento bárbaro. Y entonces seguí así. Claro, o sea, a vos, no hay que copiarlo, pero a vos te viene bien. Fantástico. Y siempre fuiste así. ¿De chico también? ¿No eras muy comilón? No, 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 pero hace muchos años que hago una vida así. Así. O sea, que bueno, no necesitas que te vayas al supermercado, hay que tener tomate y pan. Eso es fácil. Tomate y pan a medio día, nada más. Y chao. No es tomate una comida. No, no, no. Sí, tomate y pan. No es tomate de fruta. Y en tu casa, ¿estás en la misma casa que compartías con tu mamá, la casa de toda tu vida? Sí, al lado, al lado. Y hallamos dos casas, mamá estaba en una y no estaba en la otra, pegada. Sí. Mamá se fue. Claro, por eso te pregunto, ¿no? Tita ya no está. A los 102 años y 8 meses. Tuve una vida muy larga, tuve una vida bastante complicada, no sé si será por culpa del hijo, pero tuvo una vida bastante complicada, pero pasó felizmente por este mundo. Y ella fue el amor de tu vida, ¿no? La reconozco. En estos días estuve soñando mucho con mi madre. Cuéntame. Ahí está. Estuve soñando mucho con mamá. De repente, viste, si te viene así, el sueño no lo provocás vos. El sueño vino, está. Y estaba pensando qué fuerte fue en la vida, ¿no? Cómo le hizo frente a la vida a ella, siempre solita, luchando. Papá era un tipo muy tranquilo, bellísima persona, pero muy tranquilo. La luchadora era mi vieja. Era masquita. Yo tenía una garra, una fuerza impresionante. Y luchó mucho, luchó mucho por mí fundamentalmente, mis viejos, los dos, ¿no? Sí. Porque yo vengo de un pueblo muy, muy chiquito de la provincia de Santa Fe. Alguna vez te lo conté, Colonia Belgrano, un pueblo muy chiquitito. Y, bueno, mis viejos eran muy pobres. Y mi vieja quería que estudie, y mi hijo también, por supuesto. Y por eso fueron trasladándose de Belgrano a Santa Fe, a la ciudad de Santa Fe, Rosario, de Rosario a San Miguel, que ya pegado a la capital federal. Y acá, bueno, pude estudiar. Ah, estudiar. Ingresé a Derecho y tuve doctorado de honor por falta de medios económicos, claro. Me llamó un mal la mano. Hasta que encontré definitivamente esta profesión, que estoy ejerciendo desde siempre, el año que viene voy a cumplir 60 años. Como locutor. Sí, sí. Podemos ir porque hiciste la carrera. Sin contar otros años anteriores, que serían más todavía. Cuento desde el momento que tuve mis dos primeros ciclos por televisión. Ah, o sea, ahí como conductor. Año 1959. Y de esa tele, a la tele de ahora. Sí. ¿Te gusta más la tele de ahora? ¿Te adaptás? Veo muy poca televisión ahora, pero pienso que está muy bien. Se critica mucho la televisión, pero yo pienso que es una buena televisión la que tenemos. Pero has hecho de todo, porque ahora los programas que son de que la gente canta, vos lo hacías, digo, has como... Se han reversionado formatos que vos hiciste. Y todo ha evolucionado muchísimo, claro. Cuando yo empecé, todo el mundo estaba aprendiendo a hacer televisión. Aprendíamos a hacer televisión. Bueno, y hablar de también... Los locutores, los animadores, los actores, las actrices, los directores, los asistentes, los camarógrafos, los iluminadores, todo. De Feliz Domingo digo que hay otros formatos ahora, donde chicos compiten para acceder a un premio, ¿no? Sí, todo fue un aprendizaje acá. La televisión la trae Don Jaime Yankelevich. Claro, el papá de Gustavo. El abuelo. El abuelo, eso quise decir. El abuelo de Gustavo. Sí, sí, la trae Don Jaime. Tal es así que el primer estudio que tiene la televisión argentina es un estudio de Radio Belgrano. Porque Don Jaime era el dueño de Radio Belgrano y el estudio más grande que tenía la radio lo hizo estudio de televisión. Y ahí es donde debuto yo. El primer día que te lo conté alguna vez... ¿Pensaste que te iba a pasar todo esto que te pasó? ¿Perdón? ¿Pensaste ese día que te iba a...? O sea, ¿vislumbraste una carrera, un carrerón? No, no, no. No, no. ¿Qué va a imaginar uno que le pasara en la vida, no? Habría que tener la bola de cristal. Bueno, pero a lo mejor si tenías como una imagen de algo... No. Fíjate que yo entro en esto más que por vocación. Yo tenía vocación de actor, eso sí. Sí. Pero a la locución entro más que por vocación, por necesidad económica. Cuando tengo que abandonar la facultad porque no tenía plata ni para las fotocopias de lo que estudiaba. Ahí es donde empiezo a buscar algo donde ganar plata. Y los locutores ganaban fortuna. No sabés la plata que ganaban los locutores de aquella época. Le hace Pinky, Cacho Fontana, Brizuela Méndez, Colombo, etcétera, etcétera. Víctor Andrés, Ernesto Lerchundi, todos los grandes de aquella época. Ganaban muchísimo dinero. Y yo digo, ¿podré agarrar algo de acá? Era actor, pretendía ser actor. Así que podía... ¿Un actor como quién? Por ejemplo, de hoy, ¿cómo quién? ¿Qué actor de hoy ahora? ¿Cómo quién pretendía ser? Sí, vos te sentías así, de acá o de fuera. No, 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 no tenía un referente. Pero eras más galán, más rudo, más... Y de eso uno cuando es muchacho piensa más en el galán que en otras cosas. Estando en el servicio militar me ofrecieron un personaje fantástico que no lo pude hacer. Y no lo pude hacer porque no me dejaron en la colimba salir a hacerlo. Y lo hizo Ignacio Quirós, fíjate vos. Que fue la revelación de Ignacio Quirós en esa obra. Se llamaba Ninoska, la obra, es una obra muy conocida mundialmente. Y yo, no, 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 el protagonista, ¿no? Sí. Había pensado... Ribanovich se llamaba el director y había pensado que yo podía ser el protagonista. ¿Qué podía ser? ¿Dabas una cosa así medio...? Y pedí permiso en el ejército, no, no me dejaron. ¡Eh, quédese aquí, carajo! ¡Cuerpo a tierra! ¡Cuerpo a tierra! Al fondo, Carrera Mars. Hasta acá todo muy lindo, pero hay una denuncia de un amigo tuyo, alguien que te conoce mucho. Que tiene algo para denunciar. El hombre de la Chalina Blanca. Lo nombraste. Adelante, Cacho. Hola, Vero, querida. Me gustaría que le digas a ver por qué es tan discutidor. Porque nosotros vamos a comer después del programa que tenemos con mi hija y él siempre viene con todos los artistas. Y discutimos nosotros y mi hija, todos nos restan. Y después, bueno, por supuesto que esas son discusiones que hacemos, pero él empieza, ¿eh? Yo te digo, él empieza. Ah, mira. Está así, él empieza. Después, por supuesto, estamos a los besos y a los abrazos porque lo adoro. Pero, además, es uno de los tipos más íntegro para ver. ¡Ay, qué lindo! Eso, enseñale. Yo te quiero. En vez de maderme la fecha, vas para el frente. Dice que habla para adentro, Cacho. Dice que sos muy discutidor. Muy discutidor. Con Cacho discutimos siempre. Y que te gusta, sos peleador nato, que te gusta iniciar la pelea. Me gusta discutir, me encanta discutir. ¿Querés que discutamos? Dale. Dale. Tirá un tema. Tirá un tema y nos peleamos, dale. En serio, no, me encanta discutir. Y con Cacho discutimos mucho. Sí, pero ¿de qué mierda discutimos? Porque tenemos conceptos muy distintos, generalmente. Y será por eso que somos muy amigos, ¿no? Muy amigos. O sea, siempre... ¿Y quién afloque? ¿Vas, das el brazo a torcer en algún momento o no? Ah, no, no, pero no, no, no. La discusión no llega a la pelea, ¿eh? De la discusión nace la luz. Bien. La discusión es simple. Ah, mirá, como una Nicolina Fresa esta. De la discusión nace la luz. No, que se sirve a gente. Y enojo, ¿eh? No, no, no. Y discutimos y discutimos y discutimos, pero nunca nos peleamos, jamás nos enojamos. Bueno, voy a dar consejos. Pero él tiene su concepto, yo el mío. Y vos eres el tuyo. De repente pasan 15 días y él tiene el mismo concepto que tenía yo antes y yo tengo el concepto que él tenía. Y uno se beletea a veces. Y discutimos de nuevo. Tengo consejos y vamos a jugar, ¿te parece? ¿A jugar ahora? Sí, al repechaje. ¿Está bien o no querés? No, al ping-pong. Al ping-pong, ¿qué jugamos? Al ping-pong o al repechaje. Bueno, ahí vemos a qué jugamos. Perdón, perdón. ¿Qué? ¿Quién preparó las preguntas? Yo no, porque yo voy a participar. ¿Son muy jodidas? Es que los hizo muy malditos, que no escuchan los participantes, ¿eh? No sé quién lo hizo. Terrible. Dice, se lo merecen por lo mal que nos hicieron quedarlo otra vez. Yo no, dice Connie. Está todo listo, vamos a arrancar con Connie, que fue la ganadora del año pasado. Yo ya gané. Ay, ¿qué te haces? Vos elegís el SOB. Ah, elige el SOB. Lo que es lo elija, claro. Ah, no queda en democracia. Perdón, primero nombre y colegio. No, muy transparente, ¿eh? ¿De qué colegio? Del Washington. ¿Acá tengo que hablar? Sí, sí. Del Washington School de Belgrano. Ay, qué cheta. ¿De qué? Qué cheta. Güey, ¿qué quiere? Es la ganadora, es nuestra promesa. Le aclaro, señorita Connie, que las preguntas son bien sencillas. Sobre el número 3. Se está riendo. No voy a decir que soy tu sílvia azul. Efectivamente. Todo listo, comenzamos ya. ¿En qué lugar del cuerpo humano se produce la insulina? En el páncreas. ¡Correcto! ¿Cuál es la capital de Nicaragua? ¿Nicaragua? ¿Nicaragua? Managua. No sé eso. ¿Nicaragua? Perdón, perdón. Les aclaro a los participantes. Esto es un ping-pong. Ping-pong, pregunta, respuesta, rápido, rápido, rápido. El que parpadea, pierde. Odio Nicaragua ahora. En geometría, ¿cuál es el valor de pi? 3,14, periódico. ¿Qué? Falta algo. Lo más importante. Está bien. ¿Cómo 3,14? 3,14? 3,14, 16, mejor. No, pero pi es 3,14 y te lo disputo a muerte. Yo estudié 3,14, 16. No, no, pi es 3,14. Y el maldito que hizo las preguntas también. No, pero 3,14 está bien. Bueno, se la damos como... Se la damos varias. Se la damos varias. Se la damos varias. Casi correcto. Sí, sí, sí. Y es un número periódico. ¿Cuál es la circunferencia de la Tierra en la línea del Ecuador? ¿Cómo se llama? No, no. ¿Cuál es la circunferencia? Medida en kilómetros. Ah, ¿cuánto? ¿Cuánto? No, qué hijos de su madre. Yo qué... No, no paso, no sé. Estoy de acuerdo con vos lo que dijiste. Totalmente de acuerdo. 40,075 kilómetros. No, sí, sí. Llegó cuánto malá. El que la hizo es un enemigo de ustedes. Sí, no, es un tanto. Primera persona del singular del verbo caber. Yo quepo. Muy bien, correcto. Muy bien. No, no es tan difícil. En un año bisiesto. Pará, perdón, ¿le puedes ir a... ¿Te puedes callar? ¿Te sopla? ¿Te sopla? No, me molesta. No, estamos haciendo cosas. ¿Te sopla? Vamos, vamos, vamos. Y te sopla mal, seguro. No me sopla. En un año bisiesto. Sí. ¿Cuántos meses del año tienen 28 días? Todos. Correcto. Correcto. Muy bueno, ¿eh? Brillante. Muy inteligente. Es que acción. ¿Cómo se llama la reina del Reino Unido? Elizabeth. ¿Y cuánto? Elizabeth. Ah, no. Ah, con el número. Elizabeth II. Correcto. Vamos a ver, Connie. No, 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 no era wrong. ¿De qué sufrís si necesitas tomar un laxante? De cada día. Eh, porque no tenés constipada. No sé caca. Un estreñimiento, digamos. ¿Se lo vamos por mal y la caca? Sí, claro, cacola. Sí, sí. ¿Qué tiene la famosa estatua de Atlas en sus hombros? El mundo. Correcto. Es una genia. ¿En qué provincia queda el cerro de siete colores? En Jujuy. Correcto. Ocho correcto. Muy bien. Momentito, momentito. Te aclaro que en Jujuy no solamente está el cerro de siete colores. Hasta ahora no sostiene el título, ¿eh? Si no hay una plaza que se llama Silvio Soldán. ¡Oh, qué hermosa! En Palpará, provincia de Jujuy. Es una en Silla, Silvio. Te felicito. No sé si en Merecina, pero me encantó que le pongan mucho. Paso. Muy bien. Te felicito. ¿Cuántas respuestas correctas? Menos dos. Una genia. Ocho respuestas. Sí. Brava, 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 brava. Menos la de la tierra que... Brava, 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 brava. Nombre del colegio, señorita, por favor. Soy la... Nicole, de la Escuela de la Vida. Son solo razas de perro. Parece que venís como derrotada. Son solo razas de perro. Estamos con vos. Venís como sufriendo. Sí, sí. Comenzamos ya, ¿eh? Sí. Sí, claro, sí. Ay, no, pero la mandamos, pobrecita. Ay, no, la ayudamos de acá. La primera pregunta ya es terrible. ¿Cuánto es 24 por 6? No, paso. No voy a pensar hoy, lunes, pero... 141. El que hizo las preguntas en un malo. No, no, no. Trabajé todo el fin de semana. ¿Cuál es? ¡Uy, qué es terrible! ¿Cuál es la décima novena? No, no, matemática, olvidate. No, no, matemática, olvidate. ¿Qué cosa? La R. ¿Quién la hizo? ¿Qué cosa? Pero no es difícil. Esta la podés saber, ¿eh? Sí, si esta podés saberla, ¿eh? ¿Cuántas veces... No, no, no. ¿Cuántas veces se casó Liz Taylor? Ay, ya. ¿Cuántas veces se casó Liz Taylor? Siete. ¡Siete, correcto! Chequea a Wander a Taylor, ¿eh? Siete veces. Sí, la verdad. ¿En qué país fue la explosión nuclear de Chernobyl? Ucrania. Sí, Ucrania. ¡Correcto! ¡Ucrania! El coro Kennedy que se abstenga de soplar, por favor. A mí me ayudó. ¿Cuántos dientes tiene el hombre? ¿Qué es eso? Decirle a los perros. Lo mismo que la mujer. Treinta y dos, mi amor. Peludito. ¿Eh? Peludito arriba. Peludito arriba. Peludito abajo. ¿Qué? ¿Qué? En el medio tiene un tajo. ¿Qué es? ¿Cómo, cómo? ¿Qué? Peludito abajo. Ahí están hablando de mí. ¿Qué es eso? No, no, me perdí. Dicen que es el ojo, mi amor. Pelújo. ¿Qué cantidad de huesos tiene el cuerpo humano? Un montón. Yo no sé. 206. ¿Quién es el autor del Quijote de la Mancha? Ay, sí. No, son papelones. Miguel de Cervantes Avedra. ¿En qué año llegó Cristóbal Corona América? No sé, chicos, no tengo idea. 1492. Atención. ¿Cuál es el disco más vendido de la historia? ¿El disco más vendido de la historia? Michael Jackson. Ah, Thriller. Thriller, correcto. Sí, correcto. ¿Cuál es la duda? Sí, muy bien. ¿Cuál es la respuesta? Tres, tres, tres. No lo digan, chequen su papelón. Tres respuestas. Vamos con Paola, nuestra... Siguiente participante. ¿Cuál es la respuesta? Sobre número... Ahora te digo, nombre y colegio, por favor. Espera. Nombre y colegio. Paola Juárez, normal 6. Para lo que guste mandar. Para vos, querida Paola, el cuestionario... Número 6. Número 6. Espera. ¿De qué cosas carece la boca de la ballena? Dientes. Correcto, dientes. ¿Cómo se llaman los tres tipos de triángulos? Isósceles, escaleno... Falta uno. Y... Equilátero. Equilátero. Se ligó. Están soplando. No, dámela por válida. Sí, mi correcto. Dije las más difíciles. ¿En qué continente se encuentra el Cairo? África. Chicos. Chicos, por favor, silencio. África, bueno. ¿Por qué no quiere que gane yo? África. No lo mereces, querida. ¿Qué países componen Escandinavia? Ay, no, me mataste, Silvia. Dinamarca, Suecia y Noruega. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia el carácter de una persona por su forma de escribir? Grafología. Grafología, correcto. Vale, soplálo. No, no me sopló. Esa no, esa no, soy Silvia. El 27 es la décima parte de qué número. ¿Cómo? El 27 es la décima parte de... Siete. No, de 270. Ah, perdón. Lo flaje mal. No, no, soplí, es un error. No te salió eso. No, 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 no dije nada. Entre las variedades de dinosaurios, ¿existió el argentinosaurio? Sí. No fui yo, ¿eh? No. Ay, qué no es eso. Y Mirta. Sí, correcto. Bien. ¿Cuál es la carta más importante en el juego del truco? El as de espada. Sí, correcto. Sí, Susana, bien. ¿Cuántas respuestas? Ah, re peor. ¿Seis? ¿Seis? Seis respuestas. No, no sé nada. Tenemos con y ocho, ¿no? Ah, y acá la vuelta. Bueno, eso está. La señorita que está a tu lado, que no la voy a mencionar para no acomplejarla, no voy a decir cuánto. Y la última, señorita. La peor de todos. No, te tocó el peor. Sí, te lo tocó el peor. El peor le tocó. El nombre de colegio, muchacho. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. Mauro Zeta. Con y mi campeón. Mauro Zeta. Muy bien. El número 17, Francisco de Victoria. ¿Cuál es la última letra de la vez? No, no. La cinco. Zeta. Cinco. Atención. ¿Cuántos sets se juegan en un partido de grandes slams en tenis? Cinco. Correcto. Y, Zeta. ¿Estás en el chisme? Mazo. ¿Cuántos años cumple Gustana Jiménez? No, no, no. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué día? Ni idea. El 29 de enero. ¿Qué es un ovíparo? Animal. Sí, que pone qué. Es un animal que nace de un huevo. Eso. ¿Hemos dado por mal y la escribana? Sí, sí, absolutamente. ¿Qué es correcto? Sí, 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 sí. Huevo. No vale. No. Acá está la escribana, ¿eh? Sí, chicos, por favor. Después participa vos, oso. Pero la pregunta es que es un ovíparo. No conteste, querida. ¿Qué es más grande? No. ¿La Vía Láctea o una galaxia? Vía Láctea. La galaxia, correcto. No, dijo Vía Láctea. Es un punto. Está todo arreglado. No vale. Ay, no sé, estaba nuevo. Pareces cachorrube, hablás para afuera. Vamos, que no llego, chicos. Que venga acá, hablan. ¿En qué ciudad de la India se encuentra el Taj Mahal? En Agra. Bien. ¿Cuántos diputados hay en el Congreso? 156. ¡7! Por uno, bueno, uno. ¿Qué hacemos? Se la damos por válida. Se la damos por válida. ¿Por válida? Por válida. Se la damos por válida. Bueno, acaba de morir uno. En la tabla periódica, ¿con qué letra se conoce el potasio? F. La C. K. K. ¿Qué palabra está antes en el abecedario? ¿Razonable o rayuela? Ay, Rafa, sonate. No. Rayuela, rayuela. Rayuela, pelo. ¿Cuánto es 1.600 dividido 4? 400. 400, correcto, sí, señor. ¿Cuántas respuestas? 5. Carillo. Ah, y otra más. Ay, sigue, sigue. A la vuelta, sigue al torso. Ay. Estoy ahí, ¿eh? No, ya perdí. Hago HP y voy yo. Están ahí ganando de que te gane Nicole. ¿De qué nacionalidad era Aristóteles? Ah, Ría Moroso. Griego, correcto, sí, señor. Muy bien. No sabía de esa. ¿Cuántas respuestas? 5. Nombre y colegio, por favor. Verónica. Elijo sobre. Cualquiera. Este. Ay, Dios, qué nervios. Cuestionario número 4. No sabía qué jugaba. Chamales animales. ¿Qué estación del año comienza el 21 de septiembre en España? España. El otoño. Ah. ¿Dónde tienen las mujeres... Ay, qué. ¿Qué? ¿Dónde tienen las mujeres el pelo con más rulos? En África. O acá abajo. Correcto. Bien. Bien. Acá abajo. Todos esperaban otra respuesta. Claro. ¿Quién es el autor del Principito? Eh, Sainte-Supéry, Antoine de Sainte-Supéry. Sí, correcto. ¿Cómo se llama el himno nacional de Francia? Le morce chisa. A los asans de la patrie. Eso. Le va a guet. Chambián de la patrie. Bien. Contra el nudo de la tijanía. Eso. Muy bien. ¿Cantemos una marcelona a todos juntos? Sí. Qué linda canción, por favor. ¿Cuántas patas tiene una araña? Ocho. Correcto. Bien. ¿Cuál es la lengua oficial, la lengua oficial de la República de China? Chino. El chino mandarín. Ah, chino mandarín. Es va. ¿Se lo vamos por varias? Es va. Está bien. Con las mandarinas no tenemos que saber. De celada, de celada. Qué bueno que son ustedes, ¿eh? De celada, de celada. Con la jefa. Vamos, me queda poquito y me quiero mandar el pasaje. ¿Cuál es el único mamífero que vuela? Murciélago. Sí, correcto. ¿Cuál es el dios griego del vino? Es Dionisio. Dionisio. ¿Sabés mucho de eso? Dionisio. No pregunto. Dionisio, correcto. Dionisio, sí. ¿En qué ciudad nació Julio Cortázar? Nació en Bélgica, pero no sé. Sí, bueno, la ciudad. Excelencia para la ciudad. Lo lamento. Esa no es medio... La última pregunta. La última. ¡Ay, se me juega toda la carrera! Qué exigente. Última pregunta. Hasta ahora viene muy bien Connie. Pero me gana Connie, ¿eh? ¿Cuántos años tiene un lustro? Cinco. Correcto. Empató. ¿Cuántas respuestas? A Novero. ¿Cuántas respuestas? ¿Un empate? Bien, Betty. ¿Otro? Igual que Connie. ¿Qué vamos? Perdón, perdón. Pará, pará, pará. Vincentia, Antonia. Las dos a la final. Las dos a la final. Las dos a la final. Para Vincentia, Antonia, que estudien. Así son inteligentes como nosotros. Y no hurlen como ellos. Un placer tenerte. Gracias, amor. Muchas gracias por esta visita. Este aplauso para el señor Silvio Soldado. Gracias a ustedes por estar ahí como todas las tardes. ¡Pip, ra! Mañana a dos y media los espero. ¡Ra, ra! ¡Bravo!